¡Hola! Hola a todos, espérenme ahorita que ya saben que el bug de Facebook. Me dame un segundo para leer los comentarios. ¡Hola! A ver, vamos a ver. A ver, déjenme, déjenme abrir esto. ¡Ah! Ahí está, ahí está, a ver. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buenas. Hola, Brand. El Brand primero, ¿eh? Hola, Brand, bienvenido. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Saluditos. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estás muy blanco. ¿Cómo? Si a alguien le faltó... Sí, Eric. De hecho, sí creo que sí va a faltar. Entonces, si estás por acá en el stream, yo sin ningún problema, Eric, ya sabes que yo te dejo el lugar. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Sammy. ¿Cómo estás? Hola, Yemeni. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Bienvenido. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hay un torneo? ¿Hay torneito, Jesús? ¿Por qué siempre todas llegan rápido? Yo quiero ser el primero en comentar. No sé cómo le hacen, Cris. Yo creo que es por las notificaciones del Discord. ¿Cómo participó? Hola, Leonardo. Ahorita, de momento, creo que tengo los cupos llenos, pero he visto que muchas personas no responden. Si te quedas en el stream, sin ningún problema, yo te guardo el lugar, ¿vale? Hola, Isabelita, preciosa, hermosa. Mi dúo no aparece. No te preocupes, es Messi. No te aparece. Yo te voy a asignar uno. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, Junior. Hola, Iván. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Ver que mi dúo nunca apareció. No te preocupes que yo te asigno otro. Qué bonito te quedó todo. Muchas gracias. Soy malo, pero para completar. No, hombre. ¿Cómo, Eric? ¿Cómo así? Es para que se conozcan. Hola, Jordan. ¿Cómo estás? Hola, Jesús. Tengo tiempo para participar. Para Jesús, si no aparece alguien, yo les voy a dar el lugar, ¿vale? Así que solo lo único que necesito es que estén atentos aquí al stream para que pueda yo darles el ingreso y sin ningún problema, ¿vale? Solo es eso. Solo tienen que estar un poquito pendiente para que yo diga cuando no hay un lugar, que entre alguien, ¿vale? ¡Ey, Iván, te hiciste collab! ¡No me lo creo! Oigan, espérenme, espérenme, que se me están pasando muchas cositas. ¡No! No me lo creo. Amigos, ¿escuchó? Se cayó la... Se cayó la bolita. No escucho. No me lo creo. Hola, Jesús. No, no escucho de este lado. Me parece bien. Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias. Yo soy mi... No se preocupen que si no está su dúo, yo les voy a asignar uno, ¿vale? Me van a dar un abrazo si gano. ¡Ey, sí, Jesús! ¡Ey, ¿cómo estás, Edson? Bienvenido. Ya voy a terminar mi dibujo. ¡Oh, ya lo quiero ver! ¡Hola, carito! ¿Cómo estás? ¡Ey, amigos! Aquí tengo... ¿Dónde tengo la flecha? Aquí tengo la flecha, amigos. Para que yo fleche a su crush. Para que vaya yo flechando a su crush. ¡Ay, no! Amigos, no sé dónde está esta cosita. Y no escucho. No había visto. Es que hace rato, sinceramente, sinceramente se me cayeron, ¿vale? Pero necesito buscarla bien. ¡Hola, ¿cómo estás? Dios mío, las alas. Ahí vieron mi cuarto atrás. Una disculpa. Estoy en el cielo, ¿eh? ¡Ey, saludos, Gabriel! ¿Cómo estás? Ya practiqué lo suficiente para feriar. ¿Cómo así, Cris? No, hombre, es para ganar. Van a ganar. A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? A ver. Miren, voy a ir poniendo los dúos por acá. ¡Ey! Con Javier, Coco, que había diálogos, es buena persona y no nos diez estrellitas. Diez, feliz día de San Valentín, la Vix hermosa, corazón rojo, que linda, cupido. ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo estás, Coco? Bienvenido. Ay, amigos, se caen mis alas, amigos. Soy muy aluda. A ver, déjenme ver. Voy a ganar. Me hace mucha ilusión. Corrección, yo voy a ganar. ¡Ojo! Eso me gusta. Eso, el espíritu. Mire, les voy a ir poniendo por acá los dúos. ¡Hola, Jair! ¿Cómo estás? Voy a ir poniéndoles por acá los dúos. ¿Alguien lo puede fijar? ¿Cómo estás, Logan? Bienvenido. ¿Dari, cuáles son las reglas? Ahorita les explico, ¿vale? Denme un segundo, nada más quiero ver si... Vale, lo puedo fijar yo. ¡Ayuda! ¿Qué pasó, carito? Ay, amigos, estoy triste. ¿Cómo se me cayó la bolita? Yo no creo ganar. Ey, mi niña, claro que sí, carito. ¿Cómo dices eso? Amigos, recuerden que si no aparece su dúo, yo se los asigno. Tranquilos, ¿eh? Soy soltero. No me ven los solos. Sin arrojito. Hola, Walter. Hola, Esprilla. ¿Cómo estás? Yo quiero, Adri. ¿Cómo estás, Gómez? A ver, denme, denme chancito. Please, 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 please. Ok. Ay, amigos, se me cayó el ala. Ahí está mi alita. Nada más que no sé cómo hacer para que no se me caigan. Pero bueno, amigos, aquí... Muy buen todo el cosplay, ¿eh? Amigos, recuerden que si no viene alguien, yo les voy a asignar su dúo. Pues no te doy eso que pasemos, pero no ganemos. ¿Cómo así? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Mari, princesa, ¿cómo te va? Buenas. Hola, Santana, José, ¿cómo estás? Miren, amigos, ya tengo los dúos, pero he visto que muchas personas como que se inscribieron, pero no están. Entonces les voy a dar el lugar, ¿vale? Voy a dar el lugar a las personas que estén por aquí en el stream. Y con eso, tal cual. Muchas gracias a todos por sus reacciones. Me apoyan un montón, de verdad. Muchísimas gracias. Ay, amigos, a ver, vamos a pasar a esto. No me lo creo. No me lo creo el chat. ¿Por qué se ve así? ¿Hola? Con Javier Coco Glebi, a Lobos, es buena persona y no nos diez estrellitas. Diez feliz día de San Valentín, da Erick's hermosa corazón rojo, que linda cupido. ¡Hola! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde están? Ahí está. Denme un segundo que arreglo esto, ¿vale? ¿Pliss? Es que como cambié todo, no tuve oportunidad de... de arreglarlo. ¡Ay, se me cayó mi ala! ¡Hola! ¡Ojo, Dari, qué bonita! ¡Hola, Luis Faches! ¿Cómo estás? Amigos, se me cayó mi ala. No lo vean. Aún puedo volar, aún puedo volar, amigos. Ahí está, para que se vea la alita, ¿no? ¡Hola! ¡Hola, Mayday, princesa! ¡Ojo, soy para la ocasión! Así es, mariquitos. Amigos, voy a abrir el regalo que me dio... Ya lo vi que es de Marlon. No sé si está Marlon. ¡Hola, Fatty, princesa! ¿Cómo estás? Dari no me va a leer una desgracia. Perdóname. ¿Y cuál es el premio? Va a ser una skin... Bueno, puede ser un Will Pass Elite para cada quien. O lo pueden intercambiar por una skin equivalente, ¿vale? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Se puede inscribir Darkie? ¡Ey! Si quieres, sí. ¡Ay! No me lo creo. ¡Feliz San Valentín! ¡Ey! Muchas gracias, el Marlon. No sé si está aquí. Y... ¡Ay! Se me fue tu nombre. Pero sí, amigos. Si alguien falta, voy a dar los lugares. ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás? Muchas gracias. A la Daris la Trenanala. ¡Hola! ¿Cómo estás, Mimín? Estoy muy bien. Gracias. ¿Cómo estás tú? Hola, Omar. La gente humilde también. Todos pueden jugar, amigos. ¡Ey, amigos! Muy a una ocasión. Muy San Valentín esto. Denle un poco de atención a la Fati. ¿Qué pasó? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Mari. Gracias. ¡Hola, Cristian! ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por andar por acá. ¿Quién quiere dúo? ¿Ando solo ojo? Sí... ¡Ay! Sí quiero Darkie. Ya tengo mi dúo listo por si hay espacio. ¡Ojito! El chiste de la dinámica es que yo les iba a asignar un dúo. Pero... Si faltan varias personas o un dúo entero, pueden entrar, yo creo. ¡Uy, amigos! Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Gracias, Marlon. ¡Hola, Alexis! ¿Cómo estás? Bienvenido. Amigos, por el micrófono ni se me ve el corazón. Tengo un corazón acá. ¿Qué pasó, Omar? ¿Qué pasó? Amigos, ¿les gusta el nuevo diseño? ¿Se les hace más cómodo? ¿Daría reglas? No, no hay reglas, mi niña. Va a ser. Les voy a explicar. Van a entrar en Aram. Obviamente va a ser a la suerte. Van a tener los dados. Recuerden que cuando son personalizadas son dados independientes a los que ya tenían. Por si quieren tirar. Y pues ya, o sea, gana el que haga dos kills o el que tire la primer torre. Después de los ocho minutos va a ganar el que lleve más oro, ¿vale? Yo soy ese, no se olviden de mí. No, 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 no. Reglas del torneo de jargan a Karo. Por su atención. Gracias. Muchas gracias, Karito. Estas son las únicas reglas, amigos. Que dejen ganar a la Karito y ya. Se arma. No había dado like. Quítame el mon... Ahí mi niña. No, no, no. Pero bueno, amigos. ¿Pueden ver los comentarios fijados? Díganme que sí, por favor. Para que vayamos empezando. Hola Darkie, soy Pardo y ando al torneo del parecer. Mi dúo anda... ¿Cómo, cómo? ¿Pueden ver el...? Gracias por haber compartido. Díganme si pueden ver, por favor, el comentario fijado. ¿Y cómo me inscribo, Darkie? Solo tienen que ser seguidores y tenía que seguirme en TikTok. Pero eso lo pueden hacer después. A ver, déjenme ver. Voy a poner ahí el... Los dúos, ¿vale? Van a ir conforme están. Por favor. ¿Dari? ¿Ya estoy dentro? ¿En el este no, mi niña? Creo que no. Pero te guardo el lugar, McDi. No hay nada. ¿Pueden fijar ese el que puse? Eh, yo estoy luego fijado, creo. Ya lo fijé. Gracias, Isa, gracias. Ese que está fijado son los dúos, ¿vale? Recuerden. Único modo de ganar. Eh, por dos kills. El que haga primero las dos kills. El que se lleve la primer torreta. O después de los ocho minutos, el que tenga más oro, ¿vale? Para que tengan consideración. Así que vamos a empezar, amigos. Por favor, si no me tienen, agreguenme, ¿vale? Este es mi ID. Hola, ¿cómo estás, Alex? El Fernando no lo he visto por acá todavía, ¿eh? Mi niña. Pero bueno. Hola, mi trino Aldair, ¿cómo estás? ¿Puedo jugar? Eh, Santana, Josué, si no hay espacio, sí les dejo, ¿vale? Ahí, perdón. Estaba configurando el stream. Voy a poner acá. Obviamente voy a tapar los dúos para que no se preocupen. Voy a subirme y voy a invitar al primer dúo, ¿vale? Está, ¿el Luis está? Hola. ¿Luis, estás por acá? Es Luis con Immunis y del otro equipo va Dark versus Play. Voy a quitar el... Tengo... Ah, no, pensé que tenía el modo ausente. Por favor, díganme que están los primeros. Este que puso el bot es mi ID, ¿vale? A ver, vamos a ver. Cinco minutos para agregar a los que no estén añadidos. Hola, hola, hola. Miren, esto es el primer... Este es el primero, ¿vale? Este es el primer dúo que debe entrar. Bueno, los dos... Hola. Los dos dúos, ¿vale? Que deben entrar. Gracias, Anthony, por tu lexito. Muchísimas gracias. Así que vamos a ver. ¿Andan por acá? ¿Oli? Amigos, mientras voy a comerme un huevito. Un huevito de Kinder, amigos. En lo que voy bien, los iban llegando. Hola, ¿andan por ahí? Muchas gracias, gracias, Daniel, por tu lexito. Me apoyas un montón. El Luis está desconectado, ¿eh? No están. Qué rico. Mari, ¿qué pasa si los dúos no se presentan? Voy a meter a alguien más. Que lo hacemos ahorita. Y pasan, ¿vale? Por ejemplo, si ninguno de ellos se presenta... Un minuto para reportarse. Mira, Logan, bien atento. Ay, amigos, se me va a derretir el huevo. Vamos a ver qué nos tocó. Cacahua, tu pizza. Dadía, la bolsita. Ay. Oigan, ¿están por acá? ¿Olo? ¿Y cómo es el orden de que nos toca? Rigo, ese es como el comentario fijado. Daddy, ¿quién es mi dúo? Anthony, están en... En Discord, next. Yo quiero entrar con mi dúo. Si no hay nadie, voy a dejar que entre un dúo, ¿vale? Voy a dejar que entre un dúo y ese directamente pasa. Manda un mensaje por what si me toca, please. Oigan. Está bien bueno, ¿eh? Oigan, voy a ver si tengo los demás. No tengo ese chico. Es ese chico. Hola, ¿cómo estás, Kagi? No estoy, no estoy el doce corazones. Voy a jugar como nunca para perder como siempre. ¿Cómo así, Chris? Voy a ver si de casualidad uno está conectado. No hay nadie, ¿eh? Hola. Estoy viendo que no hay nadie. De los que le toca, no. Gracias, José, por tu likecito. Me apoyas un montón. Dale next, Daddy. Yo creo que sí, pero ¿saben qué? Voy a dejar que entre un dúo. Hola. Buenas, me acabo de levantar, Rolanda. Siempre Fede, nunca pro. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Deja, entro con el dúo mío. Ya estamos en el grupo de Discord. Ojito. ¿Quiénes son ustedes? Mira, por ejemplo, ya está aquí. Este es... ¿Quién es este chico? No tengo pila. Espérenme que se nos cae el stream. Se me cae el ala y se me cae todo. No me lo creo. Voy a esperar a ver, vale. Este es... Este es Eric. Eric estaba esperando inscribirse. A ti, digo, Jordan, ¿quieres entrar al... Metan al azar que envíen solicitud rápido. Daddy, busco otro nodo. Sí, voy a dejar a Eric. ¿Alguien quiere entrar con Eric? Que voy a quitar los primeros. No va a poder volar. No, amigos, me quedo atascada. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo quiero entrar. Déjame su ID. El primero que ponga su ID. Eh, Andrés, están fijados los duelos, ¿vale? ¿Qué? Ey, apenas llegué. Luis, te toca a ti. Si no te meto con... Con Eric. Y pasan directamente, ¿vale? Yo con Eric. Voy a... Voy a meter a Luis porque él ya estaba, ¿vale? Voy a pasarlo con... Voy a escribir su este. Ok, voy a quitar al otro dúo. Va el que sigue, ¿vale? Le voy a decir a Eric. Eric, ya pasaste. Eric, ya pasaste. Ah, creo que está escuchando el stream. Ahora va... Ok, ya pasó. Esto va a ser rápido, amigos. Es que creo que no están todos. Acabo de llegar. ¿Cómo está, Leonardo? Va Edson y va Fairo. Va y luego Polar y Sir. ¿Están por acá? Ah, mira, él ya está aquí. Ah, es Gabo, ¿no? Ok, entró Gabo. Mira, ellos sí están atentos, ¿vale? Bien, bien. Mari, si no aparece, te voy a decirme. Ya pasé. Sí, ya pasaste. Vas con Luis, ¿vale? Aquí estoy, hola, Yermo. ¿Eres tú? Ah, Makuta. Te estaba buscando... Te estaba buscando carito. Gracias, Issa. Es el que sigue, ¿vale? Sí, entra al juego. Entra al juego, Edson. Va a volar. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bueno, el Luis y el... El Luis y el Eric ya pasaron. Soy el dúo de Mari. Hola, ¿cómo estás, Ferchis? Besitos, precios. ¿Cómo estás? Feliz San Valentín a todos. Hostel, Omar. Muchas gracias, Omar. A ver, lo voy a poner ahí. Y voy a esperar nada más a Edson, ¿vale? Ando haciendo, cocinando. Ojito, ¿qué estás cocinando? Vale, ya pasó, Luis. Muy bonito todo. Dariflecha la Ferchis para mi nombre, mi niño. Ya está ocupada. ¿Qué pasó? Y el duelo no se presentó los otros dos. Hola, Davo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola, gracias por tu reacción. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Me voy a esperar a Edgar. Ahora, 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 ahora. Sí, no te preocupes, Alejandro. Luis, si ganamos el torneo, nos vamos a las cariñosas, ¿eh? Edson. Ah, ok, ok. Ah, sí, es cierto. No me lo creo. Te envié solicitud. Ya, ya los acepté, ¿vale? Hola, Armando, ¿cómo estás? Oigan, Edgar estaba aquí, ¿no? Yo lo vi, es Edson. Aunque está como Edgar, se llama Edson, ¿no? Soy fantasy. Santana, ahorita déjame porque sí estaba. Ah, ya está Edson, vale. Espérame, este chico no es. Eh, Edson, ¿con quién va? Edson, Edson, ahí está. Vas con el otro chico. Ya están. Bueno, vamos a tener el primer duelo. Vale, ahí vamos, ¿eh? Espérame porque voy a bloquear el... El este, para que no vean. Vamos a empezar ya con el este. Te ves tan preciosa como siempre, mi niña. Me has flechado por decir... Ay, mi niña preciosa. Oigan, creo que voy a ponerlo así para que se vea bonito, miren. Ah, pues no cambia. Muy bonito todo. Miren, este dice creo que no lo había visto. Miren, estamos en el cielo. ¡Ey, Marlon! Marlon, muchísimas gracias por tu reacción. Ando buscando dúo para llevar una bronce. Amigos, aquí tengo la flecha para flechar a sus crush. Hola. A mí... Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Ahorita, ahorita espérame, Leonardo. Qué ofertona, Miguel. Todos queremos, Jai. Todos queremos, Carrito. Gracias, Logan, por esa reacción. Muchísimas gracias. No, bueno, amigos. Qué buen congo, amigos. Morillo, ¿por qué veo ángeles? Mi niña, soy cupido. Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Ok. Vale, Leo. No sé si me tengas, Leo. Pero si no, de una vez agrégame, porfa. Me sacaron, Joel. Es que necesito que me dejes tu ID aquí, ¿vale? Please. Para que te vaya ubicando. Bueno, amigos. En el primer enfrentamiento tenemos Diana versus Akali. Del lado rojo tenemos un Lucian Jinx, amigos. ¡Ojo! Vamos a ver qué tal, ¿eh? Hola, Luis Parchez. ¿Todavía no? La van a pasar mal. Yo creo que Lucian debe de aprovechar muchísimo, muchísimo el early para poder hacer algo contra esa Akali y la Diana y la Jinx a ayudar desde atrás, ¿eh? Dari, mucha gente, no todos comentan. Seguro vienen mis niños tan antifantasmones. Es que estamos en torneito. ¡Hola! ¡Ey, Pau, preciosa! ¿Cómo están, mi niña? Bueno, amigos. Recuerden que no voy a leer tanto los comentarios por... para... para narrar el... el game, ¿vale? Salúdame, que sí, ojito. Vamos a ver qué tal, amigos. Les digo, mi predicción es esa. Si Lucian y la Jinx aprovechan el early, se puede hacer algo. Si no, yo creo que teniendo las definitivas va a ser un poquito difícil, ¿vale? Ok, déjenme... Y de hecho, yo castigaría, ¿vale? La Jinx gasta las trampas. Muy bien, conecta. Perfecto. La Diana igual mete esa Q. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Ok, las ven por ahí. De momento, bien. La primera, güey, bien. Van en oro equilibrado. Así que vamos a ver qué tal. Ok, la Kali se mete sin ningún miedo. Diana igual, tratando de farmar a base de Q. Jinx mete esas flechitas, la conecta con la Kali y le hace un buen daño. ¡Ey, Pau! Muchísimas gracias, mi niña. Gracias, Pau. Preciosa, muchísimas gracias por haber renovado el collab, mi niña. Lo preciosa un montón. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Todavía, todavía no, eh. Tommy, todavía no es tarde. Así que vamos a ver, vamos a ver. Ok, de momento están esperando, eh. Vemos que ambos tienen su definitiva. Vamos a ver. Diana hace una iniciación. Tira la ultimate. ¡Uf! Casi se llevan a Lucian. Lucian desesperadamente tira esa ultimate, pero no había nada. No había minions, no había gente, eh. No están sacando la ventaja del rango. No, yo tampoco siento eso, eh. Y de hecho, están más desgastados Lucian. Ahorita sí, cuidado, eh. Cuidado, vamos a ver qué tal. Uy, uy, uy. Hola. Hola, gracias por tu reacción. Muchísimas gracias, Aníbal. Me apoyas un montón. Uy, amigos. Y miren, de hecho, los tienen acorralados. Yo pensé que iba a ser al revés, amigos. Yo pensé que iba a ser al revés, que los ADCs iban a tener por el rango acorralados. Pero bueno, vamos a ver. De momento, ¿todo bien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¡Hola, Coco! Uy, uy, uy. ¡Uf! Conecta eso, pero dudo que se vaya a aventar la Kali. De momento, solo les queda farmear. De hecho, vemos que la torreta del equipo rojo está más desgastada que la del equipo azul, eh. ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo estás? Hey, gracias, Coco. Muchas gracias. Te quiero mucho. ¡Uy, uy, uy! Diana, vuelve a hacer otra iniciativa. Vamos a ver qué tal. La Kali estaba atrás para poder, uy, responder. Y se lleva la primera sangre sin ningún problema. Esa Kali entró por su casa, amigos. No siempre la ves, es bueno. No, yo sé, yo sé. Uy, amigos. Van a ir a asegurar por esa kill. ¡Uf! ¡Uf, amigos! ¡Gigi para el equipo azul, amigos! ¡Uf! Bien, amigos, bien. Ganó el equipo azul, ¿ok? Es Gabo, ¿no? Es Gabo, sí es Gabo. Ok, voy a quitar esto, voy a borrar. Muchas felicidades, ¿eh? Era ventaja de ellos. Sí, amigos. Que bárbaros, ¿eh? No soy envidiosa. Es la primera, el primer enfrentamiento que vemos, sí. Pero ya es el segundo equipo que pasa. Vamos con el siguiente, es Koss. Está por aquí Koss y Alex. Va con Hugo y... A Hugo no lo he visto, ¿verdad? Muy buena, ¿eh, amigos? Gigi es completamente. ¿Alguien me adopta? Eh, Joel, yo creo que ahorita, porque no he visto a Hugo. Voy entrando, Daria, aquí te espero, ¿eh? ¿Podemos pasar Karu y yo? Tremenda trampa nos dejó pegados. Muchas felicidades, Gabo. Gracias, es el que puso Isa, ¿vale? Solo que no he visto a Hugo. Siento que jugaron con sus, ¿qué? Con sus main. Mi niño, pero es que ahí ya está la suerte, ¿sabes? Yo no puedo decidir qué te va a tocar en Aram. Muchos de los que se inscribieron no están. No, pero no te preocupes, Mari. Si no están, yo te voy a asignar otro dúo. Jueguen Lulu, le haré ilusión a mi morra. Es que es Aram, mi niño. Aram es que te mete el campeón aleatorio, ¿vale? Bacos y Alex. Estaba Alex. Bien, jugaron bien, Edgar. Jugaron bien. Les tocó más suerte a ellos, creo. Si les faltó... Joel, creo que va a faltar uno, ¿eh? Nada más, déjame tu ID. Soy el dúo de María. Ey, muchas gracias por el follow, de verdad. Gracias, Carlos. Ojalá te guste mucho el stream. Bienvenido. Se intentó. Lloremos. Mira, aquí está Cos. ¿Están los otros chicos? Extraño, ¿eh? Aquí en Perchis. Jordan, es que no me sabía su ID. Sí, pero si falta uno ahorita lo metemos. Banda, ¿desde cuándo cupido esta manita? ¿Cómo así, Tami? Ya me tienen agregado, ¿verdad? Ah, mira, ya están esos chicos. Súper bien. Ellos están al pendiente. Va el otro chico que es Menkoito, pero no he visto a Hugo. Están los otros chicos, que es Menkoito y Ayanoku. Porque si no están, voy a pasar directamente este team. Así lo tengo. Mira, está desconectado. Es este chico. Darkysiume dúo aún no me responde. Samuel, no te preocupes que yo te asigno uno, ¿vale? Pero, por ejemplo, si este dúo está al pendiente, va a pasar directamente, ¿sabes? Por ejemplo, el de Cosi y el de Alex están al pendiente. Si el otro team no está, voy a pasar a ellos directamente, ¿vale? Solo es que no se complete un match. Vamos a darles unos minutitos. Mira, es este chico. Sí es este chico, pero no está. Muchas gracias, de verdad, a todos por sus reacciones. Gracias, Gabriel, por haber compartido. Gabriel, gracias por el Mencorazón. Alex, gracias por tu likecito. Orlando, gracias por haber compartido. Alex, gracias por tu likecito. Muchas gracias, de verdad. Andan por acá, si les falta una invitada... ¿Cómo así, Ale? Dari, tengo frío. Mi niña, ¿qué hace un buen de calor? ¿De dónde, Perchis? ¿Ya sé de dónde eres ahí? ¿Ya hace frío? Leonardo, si falta un lugar sin problema, yo te guardo el lugar, ¿sale? Así que vamos a ver. Carito y yo... Sí, ya casi van, ya casi van, Guillermo. No me va el micro, habla tú y yo te soporteo. Ojito. Ok, los otros chicos creo que no han llegado, ¿eh? Si no, para pasarlos directamente. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu reacción, Dari. Ya brinca, nos estamos perdiendo. Sí, eso sí, ¿eh? Y es que yo creo que si ya no llegaron, ya no van a llegar. Les voy a decir que ya pasaron. Ah, ya llegó. Sí llegó, amigo, sí llegó. Ah, es Oscar. Ah, espérenme. Sí llegó, sí llegó. Ya entró, no me lo creo, ¿eh? Ahora vamos... Hugo sí no está, así que voy a dejar que alguien entre. Déjenme su ID, por favor. Y puede entrar. En la pasada no jugué con mi dúo. ¿Qué pasará en la siguiente? Jordan, ¿cómo que no jugaste? O sea, les tocaba y no pasaron. ¿A eso te refieres? No hay dúo. Ahorita te consigo. Ah, vale. Dios mío, espérenme. Alex, el tuyo sí me lo sé. Pero si no hay, te lo guardo ahorita, Alex. Pásate. Necesito que se pase ahí. Dios mío. Fue el de acá, Lidiana. Ah, ya pasaste. Ya pasaste, Jordan. Ganaron. Ganaron ustedes. Daniel, tú ya tienes dúo, ¿vale? Espera nada más tu turno, Daniel. Y no baja, ¿eh? Vale, vamos allá, vamos allá. No sé por qué no se pasó, pero bueno, vamos. Vamos con el siguiente, ¿vale? Hola. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu reacción. Ahí está, ahí está. Furchis, te hago calentura y no de la que te gusta. Hago dúo con él. No, Samuel. Ya entró un chico, ¿vale? Gómez, Gómez, sí vi, pero entró primero el otro chico, ¿vale? Me puso arriba. Sí, jugué, pero con un random. Jordan, ¿no era tu...? ¿No lo invitaste? Hola. Jordan, pásame su ID, si puedes, por favor. El de tu compañero con el que jugaste. Hola, amigos, qué bueno. Les tocó a ellos. Gómez, si no falta alguien, de verdad, les guardo el lugar. Igual a ti y a Alex, que los veo aquí pendientes. Amigos, qué bueno les tocó a ellos, miren. Les tocó Rennington y Pyke, amigos. Abajo, Yana Pantheon, amigos. Ojalá, no ves así. Es que soy un cupido, Luis Furchis. Y esta está chueca, ¿eh? Ahí. Ahí, amigos. Yo era el de acá, Lidiana. ¿Cómo? No me lo creo. A ver, ¿qué caramba está de...? A ver, Gabriel. Ah, vale, vale. Tú eras el chico. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Jordan. Eras Jordan, ¿no? Vale, ya entendí, creo. Vas con Gabo, Jordan. Si a eso te refieres. A ver, vamos a ver, amigos. Uy, amigos, esto se ve muy difícil, ¿eh? Yo era la Diana. Sí, 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 Gabriel, perdóname. Dari, yo también ando pendiente de mi regalo. Ojito. Hombre, mi niña me regaña a mi mujer. Amigos, está difícil esto, ¿eh? Cada que veo un Pyke, me se le merece. Uy. Uy, amigos, bien. Uy, uy, uy. Ese Ray Necton entra sin miedo. El Pyke falla el gancho. Vamos a ver qué tal. De momento, la Diana de atrás poniendo escudos. Y tratando de cuidar al panteón. Vamos a ver qué tal. Gómez, es que ya había entrado el otro chico, ¿vale? Uy, jalaron a la Diana, ¿eh? Cuidado, solo que el Ray Necton estaba afuera. Vamos a ver qué tal. Lo aturden, llega el Pyke para aturdirlo más. Diana desde atrás le pone escudos. Tiene que gastarle el flash. Uf, lo vuelve a jalar el Pyke, amigos. Uy, uy, uy. Uy, 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 amigos. Uy, uy, uy. Pensé que yo era tu mujer. Mi niña me perdonó. Es Isabelita. Pero si me da permiso, mándame eso en la frente, mi niña. Uy. Primera sangre del Pyke. Sale con un flash y un desplazamiento sin ningún problema. Es lo que les iba a decir la última en el Pyke. Cuidado, amigos. Uy, la Diana, mi niña. Uf, amigos. No me lo creo. Buena, ¿eh? Ay, amigos, se me cae el ala. Repórtense, chau. Uy, amigos, qué buena, ¿eh? Pasa el equipo azul, ¿vale? Ellos creo que entrenaron. Ellos creo que sí se juntaron. Ya no te darás respeto a tu... Ay, mira nomás, Perchis. ¿Qué carambas haces? Pasa el equipo azul. Hola, amigos. Fue muy rápido, ¿eh? Pero pasa el equipo azul. Y era muy difícil por llevar... Eso sí, amigos. GG, fue muy rápido. Fue muy rápido. Se ganó felicidades, Chris. La Diana se quedó FK. No me lo creo, ¿en serio? No sé. A ver. Ya puedo entrar. Va Mon y un letreitas chinas que se llama Storm. Y va Alejandro y Kyo, ¿vale? Ahí es daño. Yo creo que él trataba de hacer como el sustain laiana. Pero un panteón no iba a poder hacer mucho. Van ellos, ¿vale? Déjenme se los pongo un segundo, please. Eso... Ah, vale. Es el que puse ya. Gracias, Lisa. ¡Ojo! ¡Eh! No sé si me veo. Muchas gracias. De verdad. ¿Quién fue? ¡Ey, Coco, gracias! ¡Ey, Coco, gracias! Muchísimas gracias. De verdad, lo aprecio un montón. Gracias de todo corazón. ¡Darix, invita a ti, Coco! Dame chance la que sigue entrando al Discord y ahorita te muevo. ¿Qué pasó, Oscar? Es que no tengo abierto el Discord, Coco. A ver, te meto y súbete, Coco. Déjame ver dónde tengo Discord. Muchas gracias, de verdad, por las estrellas. Ah, vale, vale. Aquí está el Discord. Muy bien. Faltan los otros chicos. Falta Mon, que no lo he visto para acá. Y Alejandro. Si no, ellos los junto y hago un dúo solo, ¿vale? Vamos a esperar tantito. Yo soy Broquito. ¡Hola! ¿Cómo estás, Drew? Bienvenido. Buenas, ¿qué están haciendo? Hola, Justin. Estamos en un torneito. A ver. ¡Hola! ¿Hola? ¿Me escuchas, Coco? Hola, Rubi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oigan, están los otros chicos, que es Mom y Alejandro. Ahorita caigo a tu casa, mi amor. ¡Ay, qué pasó! ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás? Alex, salúdeme con un carambas. Uf, amigos. Alejandro no lo he visto por acá. Tampoco yo, ¿eh? Agrégales una persona a cada uno. ¡Hola! ¿Será que lo hago o los junto? Me vine a cortar el pelo. ¡Joy! You got a Rubenchis. ¿A quién se fue a cortar el pelo? ¿Es Drew? En lo que me toca te veo. ¿Vas a jugar, Drew? Mira nomás es Drew y esa sorpresa. Oigan, amigos. ¿Quieren que les dé la oportunidad de entrar con uno y uno? Puede entrar Alex y puede entrar este Gómez. Gómez y... Gómez y Alex, entren. Les doy el lugar. Tienen razón. Es mejor que de lugar. ¿Quién se anda haciendo el corte? El Drew. Está siguiendo los pasos de mi padrino. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, Gómez. Entra. No, es la que me toca. Vale, Alex. Entra, Alex. Alex, hola. Me surgió algo muy personal. No podré asistir. Vale, Manuel. Vale, vale, Manuel. Voy a tener que buscar otra persona. Va a quedar un lugar el de Manuel, ¿vale? Por los que anden por acá. La gente se les duerme. En el próximo entró. Samuel, si quieres entrar en el lugar de Manuel, sí. También, también, Santana José lo tengo aquí. Y Asprey, ya los estoy viendo, ¿vale? Denme chance. Voy a... Voy a poner acá. ¿Puedo yo? Ya va Alex, ¿vale? Voy a quitar esto y vamos, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu traición. Amigos, va a ser un pase elite que es el caro para cada uno. Lo pueden canjear por una skin equivalente, ¿vale? Uf, amigos. Jugó bien, ojito. Skin épicas para cada uno. Exactamente, amigos. De las buenas. Oigan, ¿y Coco no habló así? ¿Coco? No te escucho, ¿eh, Coco? Si... Si no, salte y vuelve a entrar y ahorita te muevo, ¿vale? Es que no te escucho. Interesante. Hola, Fiora. Hola, Malu. ¿Cómo estás? Preciosa, bienvenida. Ay, amigos. Quiero estornudar. Gracias por haber compartido. Pensé que era mi turno. Es que ya habían llegado antes. Prefiero el pase. Me salen tres en una. Eso sí, Logan. Yo también. Solo que la otra tiene la opción de elegir, pues, la que tú quieras, ¿no? ¿Está el Coco en Discord? Sí, pero no lo escucho. Ni ustedes lo escuchan. Ni yo, ni ustedes. Salud por si acaso. Se me fue el estornudo ya. Bueno, vamos allá, amigos. Voy a anotar. Vale, amigos. Tenemos del lado del equipo azul una Annie y una Riven. Del equipo rojo tenemos un Galio y una Bane, amigos. ¿Puedo dar y flechame para qué? Para dejar de fedear. Yehu, no puedo hacer eso. Solo te puedo flechar a tu Kush. ¡No me lo creo, Hugo! Hugo, este era tu game. Ya estoy. A ver. ¿Coco? ¿Hola? ¿Hola? No te escucho, Coco. Es que veo que se pone verde tu micrófono, pero no te escucho. ¿Me escuchas? Le voy a Alex. ¿Ojita? ¿Cómo es tu nick de argiz? Amo el signo de exclamación, Heidi. Hugo, ahorita si no te hago espacio en una, ¿vale? En una que venga. Ok, amigos, vamos a ver de momento todo bien. El Galio y la Bane atrás, mientras la Riven y la Annie farmeando de a poco, ¿vale? Galio tratando de pokear con esa Q. ¿Ya me emparejaron con esa? No, Isaac. Nunca pasará eso. Oh, no, una farica. ¿Cómo así, Hugo? A ver, vamos allá, amigos. Ok, Annie se mete un poquito. Vamos a ver qué tal. El Galio hace una extensión. Vamos a ver qué tal. Estunea a la Annie. Vamos a ver qué tal. La Bane la empuja para atrás. Tiene que gastar el flash esa Annie. Vamos a ver qué tal. Los estunea muy bien. Mientras la Riven tratando de aprovechar. Vamos a ver qué tal. Uy, amigos, Riven creo que está sobreextendiendo. Y no, se logra llevar a la B. Vamos a ver. Va a pelear contra ese Galio. El Galio estunea. Regresa con una Q. Oh, amigos. ¡Hala! Se las hizo a los dos. ¡Qué buena! Fiora, si hay espacio. Sí, mi niña. Si no, no, ¿vale? El 12 corazones lo tengo que organizar bien, Drew. Amigos, qué guapo, ¿eh? Estos enfrentamientos han estado súper bien. ¡Hala, amigos! ¡Faster, eh! Muchas felicidades. ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Es Alex, amigos! Es el Alex. El Alex es la Riven. Ahora sí, ya va Carito. Vale, Carito. Vas tú con Guillermo, me parece. ¡Alex, felicidades! ¡Hola! ¡Ey, Ferchis! ¿Vas a entrar al 12 corazones? ¿En serio? Ah, yo tengo 12 corazones. Leí mal, Ferchis. Con un carambas. ¿Sí puede invitar a mi amigo conmigo? Fiora, si hay lugar de 12. Sí, sí, no, no. El Juan está encima. No, dile que apague con un carambas. ¿Qué carambas hace? ¿Cuántos dudos hay en la competición? Son 16, ¿vale? Ahora sí va Logan y con Tupac versus Carito versus Guillermo, ¿vale? 12 corazones, 12 corazones. ¿Cómo puedo evitar que me parejen con Fatio? Claro, Kappa. Mira nomás, es la suerte. Ya, Carito ya va. Así que ya no te va a tocar con Carito. Con tanto rebaño que voy a... Eso es cierto. Mi padrino me va a acribillar. Ah, mira, Logan está pendientísimo. Bien, mi Logan. Coco, a ver, ahora sí. Ahí, a ver. Coco, es que no te escucho. A ver, déjame ver si es mi discorte. Eh... A ver, Coco, ¿habla? Bueno. Ah, ya te escuchas, Coco, ya te escuchas. Era mi discorte, era mi discorte. ¿Cómo entras? ¿El modo espectador o cómo entras a las partidas? Oye, Dory, no sé qué pasó. Mi turno ya perdí por default. Tommy, ¿ya pasó tu turno? ¿Quién eras? Oigan, va Carito, vale, va Carito. ¿Carito estás por acá? Oh, Carito. Igual ya te invité, Coco, para que te subas. Eh, súbete, Coco. Anda por acá, Carito. Si necesitan alguien, por aquí estoy. Vale, soy Dark. No, no has pasado entonces, eh. O sí, la verdad no sé. Coco, súbete. ¿Cómo? ¿En dónde? Dale que sí. Ah, ok. Ahí está. Ahí está, vale, ya llega Carito. Y está por acá tu pack. Dory, si falta uno, anda activo. Era el del primer. Ay, no me lo creo, Tommy. Carito se pasó de lo... A ver, Carito que se pase para el otro lado. No está tu pack, ¿verdad? Que Coco me salude. Coco, por favor, saluda a Ferchis. Saludos. ¿No escuchas muy fuerte a Coco? Si no me... No, no, si no yo te bajo. Tú no te preocupes. No está tu pack, ¿verdad? Silencio, mi Dari. Amigos, creo que tenemos un espacio, eh. Porque no está tu pack. ¿Para cuándo será el próximo torneo? No se escucha bien, no se escucha bien. A ver, déjenme le subo tantito. No lo escucho, el Juan habla. Volví. Vale, amigos. Tenemos un lugar. Pónganme, Dari, por Dios. Como que mi... Ay. Como que mi dúo es maestro y yo soy bronce. Ey, Hugo, ¿qué caramba dices? A ver, vale, Leonardo. Acabo de ver tu ID y entra. La maestría señó como usas al campeón. ¿Mande? Hola. No importa la maestría, señó como usas al campeón. Exactamente, amigos. Amigos, eh, a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, que ahora me toca entrar con mi best-to-do, Isa. No, no, no. Lleva... ¿Cómo, mi niña? Se escucha bien el... Ah, vale, vale, vale. Perdón, mi niña, no vi. A ver, amigos. El que mande solicitud ahorita de los que he visto por acá. A Fanta si no lo he visto. Ah, mira, ya está aquí Leo. Vale. Eh, Coco, no digasla en esta fase porque no se puede ver, ¿vale? Ahorita que empiecen problemas técnicos. No, hombre, no, hombre. Ya, ya, ya. Todo bien, todo bien. Yo mandé. ¿Tú quién eres, Fiora? R7. Pero creo que me mandaste solicitud nada más, ¿no? Yo te amo aunque me niegues. Ay, Fergie, yo te quiero mucho, mi niña. No te niego. Hola. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Fachín. Ojo, 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 no, hombre. Ojo, es marcando territorio con su mujer. Ah, mi. Eh, Coco, el segundo campeón de arriba es... Es ganar, pero no se lo están piqueando, ¿eh? Es el dolor de cabeza de muchos. No lo digas, no lo digas. No, no lo voy a decir. Ok. Me gusta esta composición. A ver, vamos a ver. Ahí está, amigos. Yo soy la analista de tú, tú narra. Vale, vale. Amigos del equipo azul, tenemos un Gin y una Miss Fortune. Otra vez, otros dos ADC. Del equipo rojo, tenemos a la tan temida Catarina y Pantheon, amigos. Guillermo, de momento ya tengo los lugares llenos, pero si hay espacio, te guardo un lugar sin ningún problema. Feliz día de la amistad al que el amor no existe. Hugo, te quiero mucho. Sí, hiciste el amor de amigos, amigos. Yo los quiero mucho. Pantheon te puede estunear y Catarina puede aprovechar con sus ataques. Así es, pero el Gin y la Miss Fortune tienen que aprovechar ese rango, amigos, si quieren hacer algo. Así que vamos a ver qué tal, con quién van, con el equipo azul, con el equipo rojo. Está difícil, ¿eh? ¿Qué pasa, Ari? Uy, amigos, yo no sé, está muy... Es que miren, Cat a nivel 5, cuidado, es de mucho cuidado. Hola, mi Echo, ¿cómo estás? Bienvenido, amigos. Igual les recuerdo que me apoyan mucho dejando una reacción. Muchísimas gracias a todos. Echo, gracias por haber compartido. Echo, gracias por el... Me encorazona Rubén. Gracias por haber compartido. Jimmy, gracias por el aicito. Feyo, gracias por el aicito. Ufa, amigos. Entro y veo, Rubén. ¿Qué pasó, Fati? ¿Qué pasó? Esa licuadora es GG. Vamos a ver, amigos, nivel 5, así que vamos a ver qué tal, ¿eh? Uy, la león se ha dado a mi familia. Uy, uy, mi Fortune, mi niña. Hola. Uy, carito, carito, con un carambas. Mándame un beso con respeto a mi mujer, por favor. ¿Qué fue eso, amigos? ¿Qué fue eso? Uy, amigos, el pan que no se la piensa y se miente, vamos a ver qué tal. Ufa, amigos. Uy, 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 qué buena, ¿eh? Uy, carito, no se la piensa, se mete sin ningún problema. Jean, es tunea a esa cata, vamos a ver qué tal. Le tiran el Ignite y se tiene que regresar. Panteón aprovecha para entrar, vamos a ver qué tal. Uy, amigos, pensé que iba a ser completamente al revés este game, ¿eh? ¿Cómo ves, Coco? No, muy bien, ¿eh? Esa emboscada al principio fue muy buena. Ufa, amigos. Y la Katrina. Hola, Mari, ¿cómo estás? Uy, amigos. Una estuneada del Jean y una ulti de Mid Fortune para la cata. Vamos a ver ahorita, vemos que Mid Fortune obtiene el nivel 5, el Jean también. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si Pantheon y la cata lo tienen. Ok, sí, vamos a ver qué tal. El Pantheon se está yendo para atrás, ¿por qué? No lo entiendo. Uy, 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 cuidado, cuidado. Ah, el Pantheon yo creo que está esperando para entrar con una ulti, así que vamos a ver qué tal. Pero está dejándole mucha presión. Vamos a ver, el Pantheon es una iniciación. Vamos a ver qué tal, cómo sale esto. Logra stunear a uno. Le tiran el estenuar, pero no logran nada, ¿eh? Ok, el Jean tira esa ulti, vamos a ver. Uy. Uf, buena, buena, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Uy, amigos. Uy, la Mid Fortune tira esa ulti. Vamos a ver, hace bastante daño a esa cata. Le tiran el Ignite para que no se pueda curar. Vamos a ver qué tal, agarra la cura. Uy, 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 vamos a ver, el Pantheon entra, vamos a ver qué tal. Tienen que tener cuidado. Uy, el rebote y la planta, cuidado, aquí se van a agarrar a la cata. Vamos a ver qué tal. Uy, uy. Cata, pero, cata, pero. No, me lo creo, Carito. Carito es el único alapántico, no, caramba. Tiene que dejar legado esa Carito. No, Carito es buenísima, mi niña. Qué buena, amigos, muchas felicidades. Uy, buen enfrentamiento, muy bueno. Hola, amigos, qué buena, ¿eh? De verdad, yo pensé, dije, no le va a dar la vida. Miren, me cayó la boca, ¿eh? En equipo rojo. Gigi's, amigos, muchas felicidades, Carito. Gigi's, amigos, qué buena, ¿eh? Ahora sí va Fernando y Mari, Mari, ¿estás por acá? Y soy el chino y pardo, ¿vale? Felicidades, Gigi's, amigos. Qué buena, Carito, ¿eh? ¿Cómo viste, Coco? Jugaron muy bien. Con los ojos, Mari, pero. No, no, estuve muy bien. Es que la combinación de cata y panteón muy bien con la stun y todo eso, pero como campeones ha de ser de muy poca movilidad como mi Fortune y Ginners. Uf, amigos. Ve entrando a mí, Mari. Claro, mi segunda discípula más avanzada. No, hombre, amigos, el Rubén le enseñó a jugar, ¿eh? Y esa calidad. ¿Ven mejor el juego? Me había eliminado automáticamente. ¿Por qué lo ganó? Hola, Alejandro. No me lo creo. Traigo ganas de banear a Lugo. Por aquí anda Lugo, ¿eh? A ver, Coco, sube. La Fátima, no, güey. A ver. Darkie, ya pasé. ¡Ya, Mon! Si alguno falta, no se olvide. Sí, voy a ver. Espérame. Mira, ya está Pardo, ¿eh? Pardo está. Él es vencedor 4. Es arriba de diamante. Interesante. Ok, voy a esperar a Mari. Y creo que no está Fernando ni soy el chino. Si está por acá, soy el chino. Apenas vengo de la uni. Amigos, creo que va a haber lugar, ¿eh? Mira, aquí está Mari. Mi dúo consiguió dúo. Eh, sí, 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 Mon. Creo que no está Fernando ni soy el chino, ¿verdad? Para que les dejemos lugares a alguien, ¿vale? ¿Cómo me uno al chat de voz? Eh, ¿a qué te refieres, Logan? ¿Quién sigue? Después de esta, le tocan Nautilio y Andrés. Y versus suplexito y Main G, ¿vale? Yo lo que hice, Pirates. Dice por si necesitan dudas. ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo estás? Mi Alec, ya habías pasado. Darix, ¿cuánto falta para que me toque otra vez? Porque voy a hacer el mandado. Mi niña, faltan todavía. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro enfrentamientos, carito. Andrés, vas después para que estés pendiente, ¿vale, Andrés? Amigos, tenemos dos lugares. Eh, ¿alguien quiere entrar? Al del Discord. Logan, ahorita solo voy a castear con Coco, ¿vale? Pueden ver el torneo desde acá. Ah, voy a ver. No me agregó nadie, ¿eh? Perdió Messi, entiende, por favor. No, bueno. Todos estamos tristes. ¡Hola! A ver. Soy Dark. A ver, si quieres, entra también, entra también. Porque tú ya tenías lugar. Al que le tocó conmigo, ¿al que le tocó conmigo pudo jugar, por lo menos? Eh, creo que sí. Amigos, déjenme su ID, su ID, por favor. Darix, yo también quiero castear mi ídolo, el perro bernudo. ¿Pati entra al Discord? A este chico sí lo ubico, ¿eh? A ver, lo voy a dejar entrar. Porque puso por acá. Si alguien llega después, aunque ya pasa su turno de otro enfrentamiento, ¿se puede unir después con otro dúo? Eh... Si hay lugar, sí. Va. Coco. Va, 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 va. La fantasy. Porque, por ejemplo, ya pasó el de Alejandro, el de Hugo, el de Tommy. Solo quiero que anden pendientes para que puedan entrar, ¿vale? Está Pirrets y Fantasy se quieren unir. Sí, estoy viendo, pero no los he visto por acá en el stream, ¿sabes? Joel, ¿cuál es tu ID? Ah, espérame. Pirrets puso arribita que quería jugar, ¿eh? ¿Sí puso? Yo soy fantasy. Amigos, les recuerdo, para que puedan entrar al este, necesito que me dejen su ID porque no me sé sus ID. Solo tengo los que tenía yo anotados, ¿vale? Entonces, les voy a pedir los diamantes. Arribita. ¿Hojita? Aquí está arriba, Darix. Asprilla, Zoe. Sí, sí, Vito. Recuerda salir del trabajo, Darix. Sí, o yo sé, a Hugo también le voy a tener prioridad porque él ya estaba, ¿vale? Y para que se puedan unir, de hecho, tenían que seguir pasos y seguirme en TikTok, ¿vale? De momento voy a dejar este y en la que sigue le voy a dar prioridad a Hugo. Ya entró Tommy, que era el que me faltaba, y Alejandro, ¿vale? Que ya tenían los pasos a seguir. TikiToki dijo la de Darix. Sí, sí, perdón, perdón. Vamos a iniciarlo ya. Vale, para que estén pendientes. Recuerda que eso no se... Nami e Irelia es la limpieza de las oleadas. Sí. Es como los campeones que pueden limpiar rápido en oleadas. Vamos a ver qué tal. ¡Ey, Sergio! Muchísimas gracias por andar por acá. Espero estés mejor. ¿Cómo sigues? Uy. Vamos a ver. Irelia entra con todo. Vamos a ver qué tal. Se tira en Ultimate. Vamos a ver. Irelia se trata de llevar. Uy, y se la lleva. Vamos a ver, mami, que la expuesta tiene que gastar el Flash, amigos. ¡Uf! ¡Qué granada de vida! ¡Uf! Por poquito. ¡Hola, Freddy! ¿Cómo estás? Vamos a ver qué tal. Se van a meter. ¡Uy, amigos! No, espera. Ganó el equipo rojo. Ganó el equipo rojo, amigos. ¡Gigi's, amigos! Bien dijiste que una Irelia en Aram es de cuidado. Sí, amigos. Es que no se puede meter tan fácilmente. Y menos si no tiene, pues, front. O sea, la Nami desde atrás, pero no podía hacer mucho, ¿eh? ¡Felicidades, amigos! ¡Gigi's, eh! Sigo con un poco de ánimos bien. ¡Qué bueno! Me alegro mucho, ¿eh? Estos son los que siguen. Por favor, prepárense. ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? ¡Gigi's, amigos! Ok, Nautilus, mira. Está al pendiente. ¿Daniel entra? Porque creo que... ¿No te toca? ¿O te toca? Ah, sí. Sí te toca. Te toca, Daniel. Sí, muchas gracias. Me apoyan muchísimo dejando su reacción. Y muchísimas gracias a todos los que están apoyando. De verdad. Muchísimas gracias, Carlos. Manuel Parra, gracias por el likecito. Sergio, gracias por el me encorazona. Fred, gracias por el likecito. Eric, gracias por ese likecito. Muchísimas gracias. ¿Qué te pareció la batalla, Dari? Uf, Coco. Es que te digo, siento que Irelia... Ok, Andrés, aquí está. Solo falta suplexito. Es que dejar venir mucho a las oleadas... Jotorre no es casi lo ideal, pero pues... Ellos trataron de sorprender. No tiene a mí, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tal. Eh, ¿no está suplexito? Ya dejé mi corazón. Muchísimas gracias, Sergio. Me apoyas un montón, de verdad. Muchas, muchas gracias. ¿Entra, Coco? Ah, perdón, perdón. Creo que no está suplexito, ¿verdad? No lo he visto por acá. Hola, Tommy. Tener a Kali en contra, sí, amigos. Sí, que le sepan jugar muy mucho. ¿Mande? ¿Tú con qué pararías a una Kali y... Dari? Eh, yo cuando iba a Midlife, eh, jugaba yo Veigar. Por si se me avienta, tienes la cárcel para stunear. O algo con stun. ¿Un Ari? Mmm, puede ser por el beso. Ocupa un ítem. Está para hacer daño. Eso sí, amigos, es cierto. Si me beso con el dúo de la otra persona, no me reporten. Recuerden que es 12 corazones. Mira nomás. Amigos, creo que no está suplexito. Le voy a dar el lugar. ¿Está Hugo o Alejandro? Voy preparándome a escenar igualando al tiro cualquier... Ah, mira, Hugo. O al beso. Mira nomás el Alda. Alda, no malvurez. Dios mío. Después de muchos intentos, entendí el Salbur. Yo me estaba riendo porque dije, ay, no lo entenderán. Santana, dame chance. Porque creo que en la que sigue tampoco está... Está un chico que es el que me dijo. Que era Manuel. Hugo, ¿quieres entrar o Alejandro? Ah, bueno, que vaya... No, no, digo, alguno de ustedes dos que quiera, que guste, que pueda. Hugo, entra, ya te guardé el lugar. No más el Alda. Voy. Sabía que iba a perder cuando mi disquedú no aparecía. Les digo, la que sigue creo que no está. Es que Manuel nos había dicho que él no iba a poder. Estás volviéndome, estoy... Yo se la volviéndome. Mira nomás. Bueno, ¿sigue Esmeralda por acá? Ay, qué bonito en el lugar. La pregunta es si uno va a permanecer con el mismo... Sí, 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 Jordan, sí. Una vez con estos que ya pasaron y que ya ganaron, ahora sí... Ya se van a quedar así, ¿vale? Miros y Andrés Sebas, Mandy. Voy a ver qué tal, ¿eh? Voy a esperar a Hugo y ya. En la que sigue, amigo, les digo que también va a haber lugar. No, mírala. ¿Es Hugo o Hugo? Es... es mi incoito, ¿eh, Hugo? Soy bolsito yo. ¿Cómo estás, Fred? Hola, Adam, saluditos. Se nos está cayendo la angelita. Daría, ¿a mí con quién me pusiste? Eh, te tocó con Kyo. ¿Hola? ¿Algún motivo con el que jugué no se encuentra? Ahí sí, ya no podemos hacer nada, Jordan. El Adam te manda saludos, Daría. Ey, sí, sí, ya le dije saluditos al Adam. Hola. Voy a ir a comer algo, me traigo, pero ya vengo. Dale, dale, Alda, no te preocupes. Hola. Hola, gracias por tu reacción. Muchas gracias, Adam, por ese likecito. Me apoyas un montón. Muchísimas gracias a todos los que están apoyando con una reacción. Gracias, Santana, por haber compartido. Abel, gracias por el mencorazona. Ben, gracias por ese mencorazona. Muchas gracias. Luis Enrique, gracias por ese mencorazona. Juan, muchísimas gracias por tu mencorazona. Me apoyas un montón. Un montón. Uy, amigos. Un buen sentimiento de edad. Uy, amigos. Hombre. Bueno, buenos champs aquí, buenos champs aquí. Diosito tiene sus favoritos. ¿Verdad? Yo creo que sí, amigos. No me he abierto mi huevito, ¿eh? Vamos a ver qué nos tocó. ¿Sorpresa? Sí. ¡Ay, me tocó un Minion! Miren, no se ve bien. Nada, Dario. Es lo que no pasa nada en lo que eligen. Ok, ahora sí, amigos. Está patrocinado por Huevitos Sorpresas. Ojalá. Fiora, Thresh, Pantheon y Lucian. Uy, amigos. Uf. Esto sí se ve difícil, ¿eh? Eh, Luis Enrique, ya tengo los cupos llenos, de hecho. Pero si falta alguien. Ey, Gemi, gracias por haber compartido Preciosa y feliz cumpleaños. Amigos, felicitan a la Gemi que es su cumpleaños. Gemi, Preciosa, feliz, feliz cumpleaños, mi niña. Cumpleaños a Gemi. Por favor, feliciten a Gemi, ¿eh? Se me está a disco a cantar, ¿no? Siempre sacan súper un Aram porque... El Thresh es muy útil aquí en Aram, ¿eh, amigos? Yo siento que él sí es útil. Un Engage. Tiene un... Y la Flora puede contrarrestar, pero... Emi, Gemi es una buena persona y no 10 estrellitas. Feliz día chiquita. No, hombre, muchísimas gracias, Gemi. Felicidades a ti, ¿eh, amigos? Es cumpleaños de la Gemi para que la saluden, ¿eh? ¿Y va qué? ¿Que no de pastel? Por favor, aliméntanos, Gemi. Te queremos mucho, Gemi, Preciosa. Besito a la cumpleañera, ¿eh? Se han generado subjuntos. Uy, amigos, ¿gastó la lámpara? Ah, ok, ok. Van a hacer la jugada secreta, amigos. No, pues no. No ocurrió. Elminó el camino. Hola, González, ¿cómo estás? Bienvenido. Uy. Uy, uy, uy. El Panteón nació en la inyección. Vamos a ver qué tal. El Thresh responde tratando de empujar, pero no hay nada. Luciana, aprovecha. Vamos a ver qué tal. La Fiora se mete con todo. Vamos a ver qué tal. Le tiran el extenuar a Lucian, ¿eh? Uy, vamos a ver qué tal. El Panteón se quiere llevar al Thresh, pero vemos que no hay nada. Al Thresh acabo de ver que le tiraron el Ignite. Vamos a ver qué tal. Y de momento van a empujar la wave. Se me hace, ¿eh? Intercambio favorable para Lucian y Panteón, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, amigos. Vamos a ver qué tal. Uy, uy, uy. Uy, uy, amigos. Vamos a ver qué tal. Uf, el Panteón pocando desde atrás con la Q y Lucian farmeando, ¿eh? Sin ningún problema. Está muy bien. Muchas gracias, Giri preciosa. Te quiero mucho, mi niña. Uy, uy, uy. Las lanzan de Panteón, molestan mucho. Uy, uy. Ok, Lucian tratando de... Uy, conecta ese gancho en 3. Vamos a ver, hace una iniciación. Suben al nivel 5. Uy. Ay, amigos. Hola. Uy. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Kill gana, ¿eh? Kill gana. Uf, amigos. Uno a uno. Muy bien, ¿eh? Voy a comer vengo. Dale, Alda. Uy, amigos. Vamos a ver. Uf, uf. El Panteón está dudando si entrar. ¿Qué hora se mantiene bajo torre? Uf, amigos. Y ahorita va ganando por oro el equipo rojo, ¿ok? Muchas gracias, Sergio. ¿Por qué los ovitos dicen Jimmy y dices Gemi? ¿Cómo? No, yo dije por Gemi. ¿Por qué su cumpleaños? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. El Thresh está dando de jalar a alguien hacia adentro, pero no puede. Vamos a ver qué tal. El Panteón hace una iniciación. Uf. Uf, lo que bajan de vida, ¿eh? Está bien que se haya hecho armadura y no daño a Thresh. Sí, sí, sí. Aparte llega una Wave con un Cannon. Vamos a ver qué tal. Porque la torreta la está pasando mal, ¿eh? Uy, amigos. Uy, amigos. El Lucian. Miren, el Lucian, ¿eh? Sin miedo. Está jugando muy, muy bien. Uy, el Panteón tratando de pokear desde atrás. Si no mal recuerdo, ellos sí entrenaron el equipo rojo, ¿eh? Uy, el Panteón hace una iniciación. Vamos a ver qué tal. Uf. Tira esa Ultimate. Vamos a ver qué tal. ¿A qué hora se queda atrás? No creo que... Uy, sí. No creo que pueda hacer nada porque se quedó sola, amigos. Ya he olvidado el jugando mal a alguien. No es humilde. Muchas felicidades al equipo rojo, ¿eh? Felicidades al equipo rojo que acaba de ganar. Mucho pokeo, mucho... No mucho... Sí, amigos. No tenía mucha que hacer mucha la feora. Bien, amigos. Toda la vida es más se van a casa. Amigos, vamos por el último enfrentamiento de la primera ronda, ¿vale? ¿Cómo concurso? No se puede. Psycho, herido. Ya no tenemos lugares. Ganaron. Vale, muchas felicidades. Jonathan, gracias por ese buen corazón. Adril, gracias por el aicito. Psycho, gracias por ese aicito. Ellos son los que siguen, por favor. No sé si anda por acá. Esmeralda, creo que... La leí hace rato, pero no sé si siga por acá. Esme, ¿andas por acá, mi niña? Y muchas felicidades, ¿eh? Uy, amigos. Esme, ¿andas por acá? Va Esmeralda y Kirito versus Bandido y Lautor. ¿Andan por acá? ¿No has visto que los dos últimos enfrentamientos, los equipos que están juntos, el que limpia más la oleada y la tiene en contra, pierde? Sí, sí he visto. Pero es que pues también depende de qué campeones te tocan. Sergio, no me lo creo. ¿Cómo que andabas viendo el stream atrasado? Miren nomás. Suele pasar. No digo nada. Sí. Amigos, ¿está Esmeralda, está Kirito, está Bandido o Lautor? Van ellos, ¿vale? Siguen ellos. Gracias por tu reacción. Muchísimas gracias, Cookies. ¿Y cuánto tiempo me toca volver a jugar? Soy pardo. Alejandro, dame un segundo, please. Una, dos, tres, cuatro. A ver. Una, dos, tres. Quedan tres partidas, ¿vale? Te quedan tres partidas. GG, Andrés. No sé si era mi tenero que no me escuchaba mi dúo. No, Hugo. Oigan, amigos, creo que aquí va a haber lugar para todos, ¿eh? Así que los que estaban esperando a Alejandro ya lo veo aquí, que ya había hecho el este. Déjenme ver quién más ya me había dicho. Santana, Josué. ¿Estás por acá? Déjenme su ID, por favor. Los que querían entrar. Darí, ¿cómo viste mi enfrentamiento? Lo hicieron bien, ¿eh, Daniel? ¿Cuánto tiempo vuelvo a jugar? Soy a ti, a ver. Eh, después de esto te toca. Después de esto te toca. Ok, Fantasy me había dicho que estaba aquí. Soy Catarsis. Vale, Joel. ¿Aquí estás? Hombre, jugué mal, casi igual de mal. No, hombre, coja, sí, Hugo. Claro ganó, claro ganó. ¿Quién ganó el anterior enfrentamiento? El anterior lo ganó... Eh, y Munis y Pardo, ¿vale? Fueron los que ganaron. Daría, entonces jugará contra los equipos ganadores. Eh, sí, o sea, ahorita ya como vayan pasando ya es eliminación directa, ¿vale? Carito ganó, mi niña preciosa. Así que tenemos un lugar. Alguien quiere entrar que no haya jugado, ¿vale? Que no haya jugado. Déjame ver si tengo... Pero dice... No tengo solicitud. Pero dice... ¿Nombre? Es que... A ver... Feliz día del amor y de la amistad. Feliz día, amigos, feliz día. Tenemos ahora un lugar, amigos. ¿Quién ganó el enfrentamiento de Nautilus? No, ganó Nautilus y Andrés. Muy bien jugado. Creo que ellos, si no mal recuerdo... Creo que aquí está Andrés. Él puede confirmar que... Creo que ellos sí se comunicaron. ¿Cuál es la moneda de... De Will Ray? Eh... Read Points, creo, ¿no? ¿Cómo? Eh... Espérame, espérame, Coco. Es que estoy anotando. Se llama creo que Read Points, ¿no? Read Points, ok. No, ni pensé en agregar... Mira nomás el... Ah, Will Course, Will Course. Se me fue la hora. Darío, soy... Rey humilde. ¿Quieres entrar, Natalia? ¿Natalia? Mira, si quiere entrar Natalia, la dejamos, eh. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Taliana Furcade? Ay, mira, aquí está. ¿Quién es ahí que diga algo calle para siempre, ojito? ¿Quieres entrar, Natalia, sin ningún problema, eh? Los demás chicos creo que se me fueron. Darío, cuando dices, ojito, ¿es el derecho o el izquierdo? Los dos. Yo entro. Entra Rubén. Si entra Rubén es ganar seguros, amigos. Challenger en Corea, amigos. ¿Cuántas partidas quedan para la siguiente? Eh, ya vas en la que sigue, eh. Vas en la que sigue, Luis. Para que estés pendiente, please. Gracias por tu reacción, muchísimas gracias. Gracias, León, Fino León, gracias. Hola. Eh, si va a entrar Nat. Quiero, quiero saber. Si voy a entrar. Dale, Natalia, aquí entonces te guardo el lugar. Te voy anotando de una vez. Vale, me hace mucha ilusión. ¿Quién va ganando? Eh, ya tenemos aquí a lo... Casi la primera... Va a la última partida de la primera ronda, Fino León. Vamos a ver ya. Ya de ahí ya van... Los cuartos, ¿no? Bueno, es lo único que es... Mira nomás la Fati. Amigos, me apoyan mucho dejando una reacción de verdad. Muchísimas gracias a todos. Los que andan por acá. Ojalá, ¿sí? El patrocinador de Darío. Ojalá. Ojalá. Mientras voy a seguir armando mi Minion, miren. Bueno, ahorita pongo el este para que lo vean. Ya armado. Es que no sé qué. Creo que sus patitas van acá. Ahí está, amigos. Miren. Es que no se ve bien el... Es un Minion mujer. Pero ya no sé armar cosas. ¡Hey, Marlon! ¡Hola! ¿Cómo estás? Marlon, muchas gracias por el regalo. Te pasaste de lanza, de verdad. Muchas gracias. Quiero estrenar la skin, ¿eh? Te tengo de podcast, Darío. Cuenta una historia de terror. Ahí te cae, mi niña. Déjame que termine la alerta y te la cuento. Marlon Paniagua es buena persona y no nos 50 estrellitas. Hola. Hola, Marlon. Muchas gracias. De verdad, lo aprecio un montón. Ah, ok. Ya vi cómo va. Ya vi cómo va. A ver. Esto va... Miren. Estos son los Minions que te pueden tocar. No se ven bien. ¿Ojito? A ver, amigos. Estoy tratando de armar esta, ¿eh? Es que no viene instrucciones, amigos. Solo viene de que no me vaya yo a comer el juguete. ¿Cómo me lo voy a comer? Obviamente no me lo comería. En una teca de nervios te lo puedes comer. No creo, ¿eh? ¿Cómo va? Ay, amigos. Y las instrucciones. Dios mío. Bueno, ya. Gracias a todos por venir. Perdón, amigos. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí, vamos con este enfrentamiento, ¿eh? Darín, mi regalo por el caso. Ahí te cae, Rubén. Checa WhatsApp. Ok, amigos. Del equipo azul tenemos Lux. Yone, ¿eh? Primer Yone que vemos de la noche. Vamos a ver qué tal. Del equipo rojo. No me lo creo, amigos. No me lo creo. El tan temido Garen. Y una Lulu. Uno se come cualquier cosa. Eso es cierto, ¿eh? Oigan, pero ¿cómo? ¿Cómo caramba fue esto? La Lulu puede potenciar los ataques de Garen, ¿eh? También puede parar a Yone en un eventual ataque. ¡Ay! Ah, no, no va así. Tú puedes, Aritz. Tú puedes, Aritz. Vamos allá, amigos. Vamos allá. Ahí voy. Es que creo que ya vi cómo se hace, pero no. Les mentí. Mentirita. Pienso. Ok, ahora sí. Ya vi cómo va, banda. Ya vi cómo va. Perdónenme, amigos. Perdónenme. Ok, vamos a ver cómo empieza esto. Uy, uy, uy. Vamos a ver. El Garen se mete sin miedo. Miren lo que le bajan. Le conectan un stun. Y apenas le bajaron un poco de vida, ¿eh? Uy, uy. Vamos a ver qué tal. Ok, la que... Te digo que van por Lulu, Darien. ¿Van de? Van por Lulu. Sí, sí. Ok, vamos a ver. De un momento le están empujando la wave, ¿eh? Uy, uy, uy. Vamos a ver qué tal. El Garen se mete sin miedo. La Lux tiene que gastar ese flash. El Garen está aguantando lo que puede, pero... La está pasando muy mal, ¿eh? Mira, amigos. Miren el Garen sin miedo, ¿eh? Vamos a ver. Uy, uy. Uy, primera sangre, amigos. Que nadie se esperaba. Eso del Garen, amigos. Ojos al Lulu, pobrecito. Uf, amigos. Uf, amigos, ¿eh? Uf, amigos, vamos a ver qué tal. Llega la Lulu. Vamos a ver si pudo... Comprar algo. Ok, compró poquito, pero estuvo bien. La segunda vez que estoy yo. Hola, Yermo, todavía no. Uy, vamos a ver qué tal. La Lux tira a la última y vamos a ver. El Yone tira a esa última y logra conectar a los dos, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Estaba muy atrás. Uf, amigos. Está, está nada ese Yone. Vamos a ver. El Garen va a entrar sin miedo. Vamos a ver qué tal. Lulu atrás, tratando de apoyar a Garen. Vamos a ver qué tal. Uy. Dari, ponte las manitas zumbadas para Gemi. Horta que termine la partida mi Rubi sin ningún problema. Uy, el Yone robando esa cura. Vamos a ver qué tal. Y aparte, haciendo un poco de daño, le tira el Ignite para que no se pueda curar. Buen stun por parte de la Lux. Uf, la Lulu sale... Sale tu carilla, ¿eh? Hola, Julio. Te quiero mucho. ¿Cómo estás? Vamos a ver qué tal, ¿eh? Muy parejo a esta vez, ¿eh? Muy, muy, muy. Uy, uy. Vamos a ver qué tal. Es que el Garen siento que está... Ok, yo entiendo que aguante, pero está dejando atrás a la Lulu. Y la Lulu como que lo quiere ayudar, ¿saben? Uy, 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 uy. Uy, que me hay de esa luz que no conecta con nada, ¿eh? Hola, Santiago. Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Por eso, el Coco usando luz. Ok, agarra la cura de atrás. Vamos a ver qué tal. El equipo rojo tratando de mantener la wave ahí. Vamos a ver qué tal. Uy, amigos. Ok, vamos a ver qué tal. Trae curar la Lulu, ¿no? Uy, uy. La Lux conecta a ese Stump. Pero el Garen lo responde y sale con media vida a esa Lulu, ¿eh? Digo, esa Lux, perdón. Todavía no, mi Mari. Todavía no termina. ¿Quién está conmigo, Coco? Uy, amigos. Qué buena, ¿eh? Adiós, Luz. Vamos a ver qué tal. Mientras trata de aprovechar el Yone que el Garen estaba atrás. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Vamos a ver al amigo. Se confió demasiado ese Yone. Muy buena la Lulu, ¿eh? Marcos, muchísimas gracias. Gracias por esa reacción. Felicidades, amigos. Gigi. Uf, amigos. Se confió demasiado ese Yone. Yo creo que por la primera kill que hizo, que vio que podía, eh... Eh... Ojo. Ey, muchísimas gracias. ¿Por qué no sonó antes la verdad? Muchas, muchas gracias. Fuiste tú, ¿verdad, Coco? Muchísimas gracias, de verdad. Me agarró, me agarró desprevenida, ¿eh? Ayer, Coco, de diálogos es buena persona y no no cientos diez estrellitas. Darix, te cura mi feliz cumpleaños, Aimee. Ey, muchas gracias, de verdad. Buen susto. ¿A quién le les toca ahora, Dari? Vale, vamos. Voy a poner los siguientes enfrentamientos para que los tengan en cuenta. Si los puede fijar un mod, les agradecería. Ey, gracias por el follow. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Santiago. Bienvenido. Ojalá te gustó mucho el stream. Darix, voy a la parada del bus. Si me toca, ¿crees que me puedas pasar un par después? Sí, mi niña. Vale, ahí están los enfrentamientos que siguen, ¿vale? Por favor, entren. Ya vamos a ir a los cuartos. Pero del juego, ¿vale? No se me emocionen. Me toca, sí, sí te toca, ¿eh? Yo pensé que no iba nada antesito. No, hombre, no, hombre. Eh, le toca a Luis, le toca a Eric, le toca a Gabo, y a ti, vale, vale. Aquí están, perfecto. Aquí emocionan. Mi dúo no se quiso comunicar. ¿Cómo lo conquistó? Con un esquí. Horta te lo flecho, horta te lo flecho, no te preocupes. Se puede llamar demolición. Sí, puedes llevar lo que quieras, Andrés. Todo está aquí legalmente. Y amigos, ya armé mi minion, ¿eh? Miren. Ey, gracias, muchísimas gracias por el follow. Gracias, Natalia. A ver, Daris. Te gusta mucho el stream. Ay. ¿Le puedes mostrar? Daris, ¿cómo viste jugar? Juegase muy bien, ¿mande? Sí voy. Es que se me cayó una... ¿Le puedes mostrar? Miren. Ya sé quién me... Ahorita se los enseño en grande. Ah, qué curado está. Ahorita me voy a comprar mi huevito aquí. ¿Ojo? Luis, vas con... Ah, vale, vale, vale. Sí. A ti, te toca a ti, ¿vale? Ah, vale, vale. Sí, tres contra uno. Vale, ahora sí ya. Ahora sí, vamos allá. Quito esto y... Muchísimas gracias por el follow. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Santiago, ya están los cupos llenos. Miren, ahora sí les enseño el minion. Está arriba de... Es que no lo va a enfocar. Está arriba de... Un como dispensador, no sé. No, no lo va a enfocar. Pero es este, amigos. Ya hice mi minion. ¡Ay, mi ala! Es como un skin de botones, ¿no? Ajá. Darío, hoy tuvo un momento humilde. ¿Por qué, mi niña? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ya vamos, de hecho, casi para la final, Santiago. Jaime, mis pastelitos, Jaime. A ver, estoy viendo cuáles pueden tocar, ¿eh? Es que creo que todos mis huevitos... Ah, mira, aquí estaban las instrucciones. Yo crecía que no traía. Yo bueno, entró porque se la pasaría todo el mundo. Le estoy mirando con el Amumu. Ese es Luis Ferchiz, al que le gusta el Amumu. La Darío es la película mexicana. Tiene instrucciones. Ahí nos va. Claro que sí. Darío, ¿cómo juegues? Juegues muy bien, Natalia. Juegues muy bien, ¿eh? Recuerden que les toca... Esto me gusta. Te toca, Natalia, en... En dos partidas, ¿vale? Para que estés pendiente. A mí me gusta este enfrentamiento. Tristana. Warby. Nasus. Kaitli. Uf, amigos. Dos ADC y dos... Dos a Mili, ¿eh? No hemos visto un Nasus, ¿eh? Ni tampoco... Estos, de hecho, no los hemos visto, ¿eh? Un Warby que se puede curar. Un Warby que se puede curar. Yo digo que van a depender los ADC. No, hombre, Gemi, ¿no sabías? Ya vi que soy pardo. Ay, pardo, a ti te toca... Sigue una y luego vas tú, ¿vale? Coco, anda borracho. Anda full empacillado el Coco. No te metas con los Jordan. Vamos a ver qué tal es. Salud, gracias. Muchas gracias, Rubén. Uy, amigos, vamos a ver qué tal. Yo lo veo muy parejo. De momento se han dedicado a farmear. No ha habido gran intercambio. La Gaitlin poniendo trampas en el bush para que no se meta nadie es muy bien. Pensé que no eran arregladas porque según eran ahí vestidas como queríamos. No manches. Fatima es un Jordan. ¿Qué carambas dices? ¿Qué vamos a ver, Gaitlin? Yo digo que están esperados a tenerlos ultimo. Vamos a ver qué tal vamos a ver. De momento farmeando tranquilamente cuando pueden pokean. El Warwick no hemos visto que ha entrado ni nada. Ni la Tristana, ¿eh? Llevó ya va, Jair. Hubo enfrentamientos que fueron súper rápido, ¿eh? Uy, amigos. Más pasivo. Yo digo que el arranco de Gaitlin daña mucho. Cuidado con la ultimate de Clayton, amigos. Vamos a ver. Ambos tienen nivel 5. Vamos al minuto y medio. Y el oro está parejo, ¿vale? El oro está parejo. Vamos a ver qué tal. La Tristana ha farmeado muy bien, ¿eh? Porque el Warwick no se ha acercado, pero para nada. Vamos a ver qué tal. Uy. Ok, es que el Nasus con el slow. Cuidado, ¿eh? La Gaitlin pokeando atrás cuando puede. Vamos a ver. Vemos esa iniciación por parte del Warwick. Llega la Tristana. Le conectan la bomba a la Gaitlin. Y se la explota. Vamos a ver qué tal. Regresa Gaitlin. Mientras el Nasus atrás. Gaitlin, Gaitlin. Fuera. Sí, mientras el Nasus atrás. Tratando de olvidar. Vamos a ver. Uy. Vamos a ver. Nasus, cuidado, cuidado. Se quería llevar la Gaitlin. De hecho, le tira el flash. Matarlo, ¿verdad? Yo la apuesto al de la Gaitlin. No quito. Vamos a ver, amigos. El estenuar de... Me ayudó mucho al Warwick. Sí. Amigos, y de hecho, la Gaitlin se trajo ya sanguinaria. Ella completó para el ítem. Luis, estoy leando como se prenda. Unos meses arriba. Yo confío en ellos. Luego, están troleando. No, hombre, amigos. Uy. Vamos a ver qué tal. Es un Nasus AP, ¿no? ¿Mande? Es un Nasus AP. Sí. Y estuvo bien que se trajera corta cura. Sí, porque Warwick se cura un montón. Se les aventó la cara esa Jordan. Por toda la cara, ¿eh, amigos? Ok, me parece que le estaba haciendo señas para la cura. Hola, gracias por tu reacción. Gracias, Mistery. Muchísimas gracias por el Aicito. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Qué buena, amigos! ¡Uf! ¡Qué buena, de verdad, eh! Vamos a ver en parte. Recuerden, ahorita va a kill, gana. Así que vamos a ver qué tal. Viene una wave de canos. Si les da tiempo a empujar, vamos a ver lo que pueden sacar porque esa torreta está desgastada, ¿eh? Vamos a ver. Yo aprovecharía, ¿eh? Amigos, recuerden que pueden ganar por torreta. Es lo que quiere la Katelyn, ¿eh? La Katelyn sabe. ¡Uf! Llega la tristada. ¡Uf, amigos! Correta para el equipo. Rojo gana y se llevan la kill, ¿eh? ¡No! ¡Uf, amigos! Yo quería ver un enfrentamiento. ¡Bueno, amigos! ¡Hola, Daniel! ¿Cómo estás? Creo que estaba acabo de llegar del trabajo. ¡Daniel, no! De hecho, ya casi vamos por la final. ¡Uy, amigos! ¡Hola! ¡Estuvo muy bien, Mistery! ¿Cómo estás tú? Muchas felicidades a Eric y a Luis. Pasan a la siguiente ronda. Sigue Koss con Alex. ¿Qué miras, Bobo y Kyo, vale? El Dru nunca quiere jugar conmigo. No es humilde ya el Dru, amigos. ¿Qué se les puede decir? No estoy mirando nada, Dari. ¿Por qué me dices así? ¿Cómo, cómo? Me dijiste que miras, Bobo. No, es que sí es el ID. Ya sé, Dari, Dari. A ver, a ver. Voy entrando, Dari. ¿Qué los espero? Ir a cenar con Isadarín. ¡Ey, qué caramba! ¿Qué caramba dices? ¿Qué caramba dices, Rubén? No te vayas. Por favor, recuerden que sigue Letritas, Chinas, Alex y Koss. Eh, junto con ¿Qué miras, Bobo y Kyo, vale? Aquí está Alex. Eh, Coco, ¿te invito? Dari, voy a medio camino. Dame chance. Sí, mi niña, no te preocupes. Si no te muevo, eh. Uy, amigos, ¿sus dúos andan por ahí? Ah, pues van juntos ellos, eh. Bobo, a ver, vamos a esperar. Yo estoy confiado en Arsus, porque en Arsus, ay, es muy difícil de bajar así en un enfrentamiento. Sí, eso sí, eh. Yo sé que nadie confiaba en Arsus porque es de late nombre, Eric. Cuando tiene la última y cuidado. Uy, amigos, estoy pensando en comerme otro chocolate. ¿Lo hago o no? Ya vuelvo a ir a cenar. ¡Aprovechito, Rubén! ¿Eh? Para que agarre su energía. Este Arsus estaba insano. Demasiado, eh, Luis. La jugaron muy bien. Oye, amigos, el chocolate del huevito Kiner está súper rico, pero siento que dura nada, amigos. Dari, los demás van entrando. Va entrando este Koss. Mira, aquí está ya Koss. Ay, creo que se escucha esto. Están hablando por Discord. ¡Vale, vale! Bailas a mí. Ya vamos entrando. Vale, Alexis, no te preocupes. Aquí están, perfecto. Aquí los espero, eh. Vamos allá y vamos a darle, amigos. Yo, ¿qué miras, bobo? Quiero ver cómo come ese chocolate. Ahí voy, amigos. ¡No, mi ala otra vez se fue a la chef! A ver. ¿De qué tengo chocolates? A ver, voy a probar este, eh. Creo que nunca lo he probado. Me regalaron mi giveaway y no digo nada. ¿Eh? Me regalaron mi giveaway y no digo nada. Ay, qué rico. Voy a comer este chocolate que me regalaron, ¿vale? Juegas con datos en el bus, no, hombre, amigos. Se la acaban. Juega, 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 juega. Uy, amigos, no me lo creo. Hershey. ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu tradición. Gracias, Leonardo. Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Dari? Bien, muy bien. Ya estoy comiendo mi chocolate. Estoy mejor. Te estoy haciendo segunda, Dari. Me estoy comiendo un chocolatito. No, hombre. ¿Te gusta el chocolate blanco? Sí, sí me gusta, pero no es mi favorito, Isa. O sea, digo, yo creo que de mis favoritos está el KitKat y el Kinder. El que es una barrita. Sabe bien rico. Creo que es el mismo chocolate que el huevito Kinder. ¿El Kinder? ¿El que tiene como dos barritas? No, no, no. Ese es Kinder. Bueno, yo digo otro. Es que creo que se llama Kinder Maxi. ¿Cuál es su chocolate favorito de ustedes, chat? Ah, ok, ok. ¿Cuál es el tuyo? El mío es el que te mencioné. El Kinder, que es como una barrita que tiene como cuadritos. Hola, Joel. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el tuyo, Isabelita? Para que te mande una caja. ¿Y el de los demás, amigos? Para que la mande. Ok, vamos a ver. Del equipo azul tenemos una Lulu y una Katarina. Del equipo rojo, Veigar y un Darius, amigos. No hemos visto Darius, eh. El mío es el blanco Hershey. Oh, está bien rico. Es el de cookies, ¿no? El mío es Carlos V y Snicker. Hola, Angelito. ¿Cómo estás? Y el Ferrero. El Ferrero también es bueno. Me gusta mucho la parte de afuera. Con ese crunchy que tiene. Gracias, gracias, señorito. Uy, amigos. Un estundo de bellar que te agarre... ¡Ay, amigos! ¡Se llevan a la Katarina! ¡No la dejan! ¡Uy, amigos! ¡Ala! Y se la terminó llevando por el desangrado del Darius. Vamos a ver qué tal. Se querían llevar a la Lulu. ¡Qué rápido, eh! Mi Lulu me salvó la vida allí. Nadralia, tal vez vayas en el siguiente enfrentamiento, eh. Se están dando, se están dando, se están dando. ¡Uy, cuidado! Van por Kata, van por Kata. Van a asegurar la kill, eh, de hecho, creo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy, el Darius! ¡Cuidado, eh! Vamos a ver qué tal. ¡Uf, amigos! ¡Aquí el Darius! ¡Uy, amigos! ¡Egoí toquín de que rico! ¿El Twix? ¿Cuál es ese? Nunca lo he escuchado ni probado. ¿De qué es? ¡Uy, a ver, amigos! Vamos a ver. De momento, el Beger tiene que hacer un poco de front para que... Después entra el Darius. Si conecta una cárcel bien, puede llegar a ganar. Vemos que tienen ultimates, así que cuidado, eh. A mí me gusta mucho el bollito Kinder, ¿eh, Angelito? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Una cárcel del Beger. Vamos a ver qué tal. Le tiran el Ignite al Darius. Vamos a ver qué tal. ¡Uy! Casi quedó a un cuarto de vida. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, esa cárcel cerca, eh! Vamos a ver qué tal. ¡Uy, el Darius! Trinia no se mete bajo torre, ¿eh? Con mucho... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! La reta... ¡Uy, amigos! Vamos a ver qué tal. No me lo creo. La Cata se los hace. ¡Ala, amigo! ¡Qué remuntada, eh! Es una galleta rellena de caramelo y envuelta de chocolate. ¡Nunca la he probado! ¿Sabes, rico? Sí se me antoja. Que debe entrar a Lucholo y Lulú debe darle... ¡Ahí está! ¡Ahí está justo lo que dijo el Eric! ¿Cuántas partidas para la siguiente? ¡Victoria del equipo azul! ¡Te quedan dos! ¡Felicidades al equipo, güey! ¡Al equipo azul! ¡Ay, yo! ¡Ay, no! ¡Mi ala otra vez con un carambas! A ver... ¡Ay! Voy a poner esto acá. Un chocolatito como así, Carlos. Casi, amigo. La jugaron bien. Ok, sigue... Nautilus Top y Andrés Sebas versus Catarsis y Rey Humilde, ¿vale? Yo quiero ver a la cabeza de Lulú. ¿Ojito? ¡Hola! Se confiaron, sí. Es que el Darius, yo creo que quería asegurar la kill. Esa es mi perspectiva. Sí, carito, te voy a mover a la que sigue. Eh, Andrés y Nautilus, por favor, preséntense por aquí. Eh, Pardo y Humunis, les toca la que sigue. Por favor. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pardo y... Humunis, les toca la que sigue, ¿vale? ¿No te saltaste uno? Es que carito me dijo que está en el bus. Dary Landro lo dio. Paulo, ya vamos casi por la final. Cuando viene una angelita, ya me... Eh, ¿y cómo estás, Alexis? Bienvenido. Gracias, Jesús, por ese likecito. Alexis, gracias por el me importa. Muchas gracias, Ángel. Ángelito, gracias por el likecito. Déjenme mover el... El este, para que no vean. Hola. Hola, gracias por tu reacción. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Dile, Chuper, que se apure, que me voy a cajar. Dile, dile, gatito. Traigo, traigo diarrea, señor. Métale nitro. Nuestro plan era deleteado. Sí. Pues sí, es el último recurso. Paulo, ya casi vamos por la final. Ya no tengo lugares. ¿Cuándo traes un gatito? Me mataron otro. ¿Cómo, Alexis, te los... ¿Qué les hicieron? ¿Fueron tus vecinos? ¿O qué pasó? ¿Cómo te... ¿Cómo fue eso? Yo me quedé... Me quedé vendido con la Katarina. Sí. Es que creo que querían asegurar la kill. Y la Kata, pues, llegó con toda la vida. Yo sé que tenía ya nomás me quedan cuatro. ¿Pero por qué, Alexis? ¿Fueron los vecinos o qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dalix, me bajó en diez minutos a... No me lo creo, carito. Ya después de esta partida te toca, carito. Es los vecinos entonces, ¿no, Alexis? Hay tráfico por San Valentín. Me imagino, carito. No me lo creo. Está todo acá. Es Guillermo. Oigan, ¿soy yo? Se oscureció mucho el juego. Ah, no. Es que yo lo veo diferente, creo. ¿Coco, ves muy oscuro el juego? Un poquito, ¿eh? Pero quiero ver si en la... Ahorita, ahí, ¿cómo lo ves? Ahí no, ahí se mira bien. El combo de Darius y Galvez... Ese sí, ¿eh? Entonces se puede jugar, que no. Claro que sí. Desde donde gusten pueden jugar. Otro Darius, Dari. ¿Tú qué piensas? Uy, amigos. Eso está difícil, ¿eh? Un Gragas. Un combo conectado de Gragas y... Uy, vamos a ver qué tal. Uy, buena iniciación. Vamos a ver qué tal el Gragas. ¡Hala, amigos! No me lo creo, ¿eh? Tiene que gastar flash la examina y el Gragas, ¿eh? Uy, amigos. Vamos a ver qué tal. No se lo esperaba, ¿no? Sí, no, no. De que estaban ahí en el bush, no, ¿eh? Tienen que gastar la curación o... O que vengan... O curarse con la soledad. ¿Pero qué crees que los hayan envenenado, Alexis? Uy, amigos, vamos a ver. El Darius está haciendo la 13-14 de esperada ahí en el bush, ¿eh? Uy, amigos, vuelve a jalar. Vamos a ver qué tal el Gragas tiene que usar esa ultimate para tratar de salvar a la Samira. Le tiran el Ignite. Uy, casa. Van sobre la Samira, van sobre... ¡Uy, Samira se salvó! Le sacaron la runa, ¿eh? ¡Uy, amigos! ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver qué tal. De momento se calmaron un poco las cosas. El Kalio tratando de llevarse esa cura. Y aparte les meto una Q para que no se metan, ¿eh? Y digo que los vecinos son culpables. Yo también lo creo, ¿eh, Alejandro? Porque está muy raro que así de la nada. Los vecinos siempre tiran algo de saldos por ese animal. ¡Uy, uy! El Darius tratando de jalar, pero no logra conectar. Vamos a ver qué tal. Ojo, el Nautilio sacando maestría. No me lo creo. Bueno, vamos allá. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! El Darius jala. ¡Uy! El Galio entra. Vamos a ver qué tal. Y se terminan llevando a la Samira, amigos. No había oportunidad, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Y no sé si quieran diviar. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hace el Galio? No sé qué está haciendo el Galio. Vamos a ver qué tal. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Galio! ¡Galio, qué caramba se hiciste, mi niño! ¡No me lo creo! ¡Un chazo de grado! Mientras está tirando torreta, no había visto. Y gana el equipo rojo. El Galio estaba haciendo la 13-14, amigos. ¡Uy, amigos! Muy buena distracción, ¿eh? Sí. Muy buena distracción. Ganaron, ¿eh? GG. GG, amigos. Va a su puerta hasta que le supongan vivos. A ver. Antes tenía en... Pasó, tenía 14 de ganado, me atropellaron dos ganadores. ¡Hala, Alexis! ¡Hala, tenías bastantitos gatos, ¿no? ¿Y no te llevas mal con tus vecinos? Galio, bro. Tal bote lo voy a llevar entre las patas por... Obviamente, Alexis, si puedes... Si puedes, este... Pues poner una denuncia, ¿eh? Porque te digo, si son los vecinos, ¡Qué mala onda que te estén haciendo eso! No entiendo cómo hay personas que no tienen corazón para hacer eso. ¿En qué les afecta, ¿sabes? Está muy feo. Pero GG, amigos. Ok, voy a poner el siguiente enfrentamiento que es el de Carito y Memo y Musipardo, ¿vale? ¿Qué pasó, Alex? ¿Por qué la carita triste? Gracias, Cristian, por eso me encorazona. Muchísimas gracias, de verdad. Ay. Abner, gracias por el éxito. Jam, gracias por ese me importa. Muchísimas gracias. Pablo, gracias por el me importa. De verdad, la apresa un montón. Tari, ya mero, me bajo. Lo prometo, dame cinco minutos, por favor. Vale, Carito, te doy cinco minutos, ¿vale? Ay, muchísimas gracias por el follow. Muchísimas gracias, Rolón. Gracias por ese follow. Ojalá te guste mucho el stream. GG, Andrés. Ya casi vamos a la final, amigos. Déjenme. A ver, déjenme acomodar esto. Abriete a tu naram, Dari, para que llegue, Caro. Sí, voy a esperarla, voy a esperarla. Mientras saben de qué me dan chance de buscar mi esta. Mientras que vaya entrando tu dúo, Carito. Makutana, ¿estás por acá, Guillermo? Saca, perdí nombre, Natalia, pero jugaron muy bien. Dari, ¿qué flores te gustan? Hey, muchas gracias por el follow. Gracias, cuán gracias. Bienvenido, ojalá te guste mucho el stream. ¿Qué flores me gustan? Pues yo creo que los girasoles o los tulipanes son los más bonitos. Era una gatita de colores, amarillo es feo como se ponió. Y luego quiere a los gatos, los echaron y pues luego se quedan en la casa, les dan de comer, pero ya hay gente, es envidiosa. Queremos a los gatos, yo creo, porque o sea, se me hace muy raro dijera, destruyen o se van a meter a las casas o algo así. Oigan, ¿está Guillermo, el dúo de Carito? Amigos, denme... Guillermo, por siéntate, por favor. Coco, te dejo al chat, voy un segundo a buscar mi este, amigos, porque ya me está lastimando el oído. Es que se me cayó aquí abajo, pero voy a quitar la cámara, ¿vale? Denme un segundo, voy a buscar el este, porque neta ya me duele mucho el oído. El tulipán es una flor holandesa, muy bonitos colores. José Mora, no me haces chistes, Alejandro, no me haces chistes. José Mora, no, ya están avanzados los torneos, ya están en semifinales, padre. No, Jair, ¿cómo va a decir groserías? Provinch, no. ¿Qué pasó, Tocario, Francisco? A mí me regalaron una orden de alejamiento. ¿Y esto por qué hubo? ¿Por qué te lo regalaron? Otra vez me echaron un gatito y pienso por favor. Ay, amigos, ya volví, ¿qué creen? Sí lo encontré, ¿eh? Empiezo. Ahora, ahora, ¿qué están poniendo? A cara del ladrón y salió de voz de... Hola, ¿cómo estás? Hola, Fuente. Ay, amigos, espérenme, déjenme pongo la cámara. Ay. Ay, ay, ay. Amigos, se me cayeron las alas. Muy bien, ¿eh? Amigos, ¿qué creen? Sí la encontré, gracias a Dios. Ya me estaba lastimando el oído, miren. Aquí está, eso es lo que se le cayó. Estaba directamente como conectado con la cosita esta. No, hombre, ya me dolió un montón. No te escuché, Coco, espérame. Ahora, ¿cómo se la pongo? Ah, está leyendo el chat. Siendo sincero, ya me rendí el amor. ¿Por qué, Jair? Ahorita los leo a todos. Ay, amigos, ¿y cómo se lo pongo? ¿Cómo se pone esto? Marillotis es el significado. Ya voy entrando. Dale, dale, carito. Nos dijeron mamá. Lo meto presión, yo creo, ¿eh? Tú puedes dar it. Vale, vale, ya. Ay, amigos. Ah, es el protección. Tengo una llave. Es el protección de los audífonos, ¿no? Sí. Es que se le cayó la goma y neta me estaba como cortando el oído. O sea, me dolió un montón. No, es que sí duele mucho. Sí, porque era el fierrito así tal cual le estaba dentro de mi oído. Ay, ya, amigos, ahora sí. Vamos allá, amigos. Vamos por el último enfrentamiento. Vamos acá. Tres en los audífonos como con garnizo, ¿no, Dari? Sí, ándale, ¿cómo esos? ¿Son del mismo modelo o son otro tipo? Creo que son otro tipo. A ver, Coco, te voy a bajar creo que tantito el volumen. Ya, ahora sí lo leo, perdónenme. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Echaron un gatito tan solo, pero mordió por un perro. ¡Hola! La ventana y me lo echaron. No manches, Alexis, ¿cómo así? Oye, tus vecinos son malas personas. No dudo que los hayan envenenado. Bastante mal. Se parece mucho el caso de una compañera que también le envenenaron a un gatito. Pero ella sí tiene evidencias. ¿Ala, y no fue con la policía? Sí, ya le mandó. Ya, de hecho, hubo... ¿Cómo se llama? Sí, Alex, aún estás. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. Y Jair, ¿por qué te resisten el amor? ¿Por qué dices eso? La verdad es el alejamiento. Le pedí a Ige a una minita de LOL luego de hacer multi-flash para salvarla, pero así se liga. Claro que sí, Hugo, así es. ¿Quién Carapaz dice que no? Sí, Hugo. Hugo me sacó la llamada. Aquí tengo, todavía tengo tu flecha, ¿eh, Angelito? No te preocupes. Pa' tu crush. ¿Qué audífonos usas? Son... No me hice bien el nombre, pero si me das chance, ahorita te enseño. Literalmente los agarré en oferta y me costaron como 250 pesos. Ah, y la Darien me quiso decir, oiga, hay una oferta en los audífonos. Yo sí les dije, les dije, les dije en el grupo de Collapse. Es el fondo de los Simpsons. No sé, Angelito. Busqué algo de nubes y es lo que puse. Debe, ando bien mal. ¿Qué te pasó, Alda? Están lindas tus mejillas rosas. Me dio penita. Ay, gracias, Juanse, muchísimas gracias. Me puse maquillaje, amigos. Sí, Alda sí sabe. Son los que usan Juan Carnizo. Sí, amigos. A ver, amigos, del equipo azul tenemos una Kelly y un Renekton. Del equipo rojo, Malfa y Johnny, amigos. No me lo creo. Malfa y cochino, ¿eh? Yo voy con Renekton y la Kelly. Uf. Me he puesto 10 estrellas. ¿Ojito? Hola, Anthony, ¿cómo estás? Ahorita te lo doy. Le exítame chance para... Uy, ¿qué le pasó a Malfa? Para narrar un poquito la partida. Vale, denme chance. Yo ahorita lo leo. Ok, el Malfa y se adelanta para tratar de pokear a la Kelly. Y le saca el Flash, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. De momento, Malfa... Reggaeton, no me quedes mal, Reggaeton. Malfa y pokeando con la Q. Y vamos a ver, el Renekton hace una iniciación. Vamos a ver qué tal. Uy, amigos. Vamos a ver. Va a esperar aquí a la sombra. Le tiene que tirar el extenor al Renekton para que no se la lleve. Uy, gasta el Flash. Vamos a ver. Sube justo de nivel. Y creo que se van a terminar llevando a ese Yone. Tira a Flash para llevarse al Balbo. Y vamos a ver si lo logra. Yone, el Yone. ¡Felicidades! ¡Vamos ya por la semifinal, amigos! ¡Hola! Se desesperaron. Sí. Se confiaron un montón, amigos. Ya vamos por la semifinal. Esto fue rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Demasiado. De hecho, las partidas han durado bien poquito. Hemos tardado más esperando a los participantes, ¿eh? Ese Renekton fue bien, pero es carito. Es carito el Renekton. ¿En serio? Sí, sí. Shironika y Maruka. Va Princesa Zelda y Luis. ¿Y qué miras? Bobo y Kyo, ¿vale? Ok, ya está acá. ¿Te grabes Ari? ¿Por qué me dices que mira Bobo? Porque así es el Lighty. Por primera, regalarán una skin. ¿Te la va a regalar, carito? Oigan, estoy viendo aquí al Marlon. ¿Va a jugar? Se comieron una en tamaño de método de la CDMX. ¡Hola! Gracias por tu reacción. Muchísimas gracias, de verdad. La Fátima, ya regalé el torneo a la Karo, dice. ¿Ojito? Mi niña, ahorita se lo amaño, ¿eh? La partida duró lo mismo que... ¿Qué? Que yo en la cama. No puede ser. ¿Cómo así, Hugo? ¿Duermes muy poquito o no? ¿O cómo así, Hugo? ¿Quiénes van? Les toca Princesa Zelda y Luis. ¿Y qué miras? Bobo y Kyo, ¿vale? ¡Hola! Después sigue Shironeka y Makuta versus Nautilio y Andrés Ebas para que estén al pendiente. ¡Hola, Rubén! ¿Qué se nace? ¡Ay, Fati ya trae foto, eh! ¡Qué guapa con todo respeto! Con todo el respeto del mundo, ¿vale? Playera, la foto de Fati. A mí me regalaron un chocolate. ¡Ojito, mi niña, qué rico! ¡Eh, Linel, estoy en un torneo! Mi compa Gabo jugó. ¡Sí, sí, sí! Eso le dice el flash. Llegó el job. ¡Ay, qué carambas dicen! Chavos, eso es como... Fati, por favor, pon orden. Ya intenté de todo y nada funciona. Siento que me cansé de intentar, además de que mi edad ya no doy para eso. Y ahí, yo creo que, obviamente, es desesperante. Yo entiendo. Pero vas a ver que va a llegar alguien que va a tener lo mismo que tú quieres, ¿sale? A veces yo creo que eso es lo más problemático de las parejas. Que como que no coinciden o no van para el mismo lado. Vas a ver que va a llegar alguien. Tú tampoco te cierras esa oportunidad. No digas como que ya, ya, ya. Vas a ver que va a llegar. Tú tranquilo, tú disfruta de mientras. Y vas a ver que va a llegar alguien. ¿Pasó o no pasó? ¡Eh, no, Gabo ya no pasó! Gabo ya no pasó. ¿Cuánto falta para poder jugar otro torneo? Juan se... No sé si el otro mes se hace. ¿Cuándo? Gabo el Torito es inocente. Hola. Simón, Darío, ahí me pueden buscar como... No dura nada. Ojito, Lugo. Voy a confirmar al rato. ¿A qué hora sales por el pan, Darío? Eh, Alexis, ya compró mi papá pan. Darío, regaña al Alda. ¿Por qué, menina? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás, menina? ¿Puedo jugar en el otro torneo? Sí, sí, sí. Sin ningún problema puedes jugar. Café en la casela, Darío. Ojo. Llegó Memo, Darío. Apaga el stream. Él sí tiene dúo. Mira nomás el Memo. Mira nomás el Memo. Darío, anda haciendo el mandado ahí viendo el stream. Carito, perdóname, mi niña. ¿Quiénes ganaron? Falta todavía... Ya esta es la semifinal, ¿vale? Ya después va la gran final. De durar tan poco, Lugo. Ay, amigos, ya tengo el listo. Nosotros ganamos a Darío. Hermosa, con skin de ángel. ¿Oh? Es de cupido, Coco. Ay. Le han generado cupido. Oigan, ¿saben qué? Se me movió... Se me movió algo de... Le llame a Darío para conseguir pareja. ¿Eh? El 12 corazones se viene, ¿eh? Ok, del equipo azul tenemos un Brandt y un Kennen. Ah, no hemos visto a un Kennen. Del equipo rojo, una Leona y una Jinx, ¿eh? Interesante. Leona y una Jinx. Me dijo que tiene más iniciación, un Kennen y un Brandt. No, la azul. Pero Leona puedes tener. Muy bien. No, hombre, la Leona. Oigan, amigos, no tenía los filtros. Darío con skin de rompecorazones. Eh... 99 Wilcords en la tienda, amigos. La Darix. ¿Qué? Estos son los Darix. Wilcords. Ah, eso es. Darío, verdad. Eh... Darío, verdad, estás bien chula con tus ras de ajolote. Así es, amigos. Ahorita me voy a echar un champuzón. Eh... No se lo pierdan en Ije. ¡Ojo! Vamos a ver esta iniciación por parte de la Leona. Llega la Jinx. Uy, pero la Sunel quieren. Vamos a ver si se pueden llevar al Brandt. ¡Uy, amigos! ¡Cuidado, Leona! Sí, pero se llevan a la Jinx, ¿no? Uy, amigos, la Leona. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, amigos! Por nada, vamos a ver la kill del ganador. Kill gana, eh. Cuidado. Porque... ¡Uy! La Jinx no tiene ulti base. ¡Uy! ¡La falló, amigos! ¡Oh! Paso por nada. ¡Uy, amigos! ¡Oh! ¿Cómo se lo borraron? Fuera, Kennen. Había un Kennen ahí, amigos. ¡Hala, no me lo creo! ¡Qué borrada! ¡Le pegaron al Kennen! ¿Ahora estás? Ahora no estás. Le dijeron así nomás. ¡Exactamente, amigos! Los ajolotes hacen... ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Estos son, mi niña. Estos son. Y tienen así su colita muy bonita, como mis alitas. ¡Hala, amigos! ¿Tari, por qué me dices así? ¡Ey! Yo no dije nada. Pues así estoy. ¡Hora, hora! Yo sé que nadie... ¿La llevaste a P por eso? ¡No, amigos! ¡Qué borrada, eh! Justo me dio un lagazo. No me lo creo, Alex. Amigos, va... ¡Gén, Alex! ¡Probo por Alex! Va Carito con Makuta versus Nautilios y Andrés Ebas, por favor. De hecho, Alda ahí es un ajolotito. ¿Ojito? Es que yo iba para el biólogo. Eso, mi niña. Vamos a esperar. Ok, ahí viene Carito. ¿Semifinales, Dari? Sí, sí. Ya después de esto sigue la final, eh. Ay, había visto a Carito y se me desapareció. ¡Gigi, amigos! Y tú se desconectó en el peor momento. ¿Cómo hacías a mí? ¡La red! ¡No! Oigan, amigos. Pero igual, o sea... Fue una borrada que si hubiera volvido a conectar la leona, se lo llevaba, eh. Es que yo no me había fijado que la leona iba a P, amigos. Pasamos a la final. ¡Así es, Eric! Puedo entrar, invocadora. ¡Hola, juegos! ¿Cómo estás? Ya estoy en un torneo y de hecho ya casi es la final de la siguiente partida de la final. Así que estaba viendo atrasado el stream con razón. No me le... Mira nomás el Hugo tirándome y ni sabe. Alguien, por favor, que le dé una reflexión y es alguien que zafa a ti. Gracias por el Notify, amigos. Recuerden activar su Notify para que no se pierdan de ningún stream, para que les lleguen las notificaciones. Si no les lleguen, recuerden de tener la campanita activada en todas las notificaciones. Y me apoyen mucho dejando una reacción. Muchas gracias. Oigan, ¿de qué se ríe? Y la Dari anda regalando huevitas sorpresas. Sí, sí, sí. Cáiganle, amigos. Dos veces y yo sí mando a mimir. ¡Eso, mi Fatih! Si recuerden, al final de este game, pan, en la casa de la Dari. ¡Ojo! Ni yo sabía, ¿eh? Ok, amigos. Les adelantamos del equipo azul. Vemos una Diana Varus. Cuidado con esas Ultimate del equipo rojo. Una Morgana y una Irelia, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uy, amigos! Vamos con el turno. Cuidado al nivel 5, ¿eh? Eso es de cuidado. Un jugado. Espero que juguemos otra vez. Te mandé solo y por si acaso... ¡Sí, Asami! ¿Sabes que siempre juego con seguidores? Eres súper bienvenida cuando gustes. Aquí tienes tu streamcito y tu casita, porque te queremos mucho. ¡Vámonos! Me gusta el me gusta combo de Diana Varus, ¿eh? Sí, amigos. Pero por ganas puede pararlos. ¡Uf! ¡Uf, qué asquito! ¡Ya sé, amigos! No me lo creo. ¿Qué le pasa a Varus? Tú que usas mucho a Diana Varus. Dime. Marcándolo, ¿puedo usar la ulti? ¿Cómo que marcándola? Tiene que marcar a un personaje para usar ulti. No, no, no. La puedes tirar cuando quieras. Ah, Asami, la revelación del torneo. Así como las elecciones presidenciales. ¡Ojo! Buen zoom por parte de esa Irelia. Vamos a ver qué tal. ¡Uf! El escudo de la Morgana va a ser clave, amigos. Súper clave. Para cuando el Varus irían a tirar en ultimate. Miren. Algo es que el Irelia empieza a pegar. Que un papá con problemas, sí. Vamos ya, amigos. Vamos a ver qué tal. Ok, de momento he visto que se están dedicando a farmear el equipo azul. Muy bien. Todo muy bonito. El equipo rojo cuando puede se lleva un minion. Y la Morgana tratando de pokear un poco, ¿eh? Mírele a mí. ¡Ay, Luis! Vamos a ver qué tal. Dru, yo también pensé eso. Pero cuidado con el escudo de la Morgana. Vamos a ver qué tal. Todo ahí con ultimate Morgana. Puede ser. Muy buena iniciación para Irelia. Uy. Ambos limpian muy bien las hueles. La Karo va a sacar la clase de la Diana. Vamos a ver, ¿eh? Uy, uy, cuidado. ¡Buen conecte por parte de esa! ¡Uy! Tiran ultimate. Vamos a ver qué tal. El Varus tratando desde atrás. ¡Uf, la Irelia se confía, se confía! ¡Vamos, Varus! ¡Varos! No, Varus. Uy, amigos. Lo salva el escudo de la Morgana. Vamos a ver qué tal. ¡Uf, uy, cántima! ¡Abu, se quedan a nada, eh! Hoy están jugando en PC. No, están jugando en celular. Jueganse. Te irá mejor en marzo, Hugo. Nos vemos. La anterior. La anterior la ganó Princesa Zelda y Luis, ¿vale? ¡Uy, amigos, cuidado. Vamos a ver. Con cautela. Pero vieron que esa Diana supo responder, ¿eh? Supo responder. ¡Ay, Dios! ¡Mírala! Vamos a ver qué tal. De momento la Irelia y la Iriana con vida parecida. Así que vamos a ver qué tal. Morgana tratando de pokear. El Varus farmeando, ¿eh? Farmeando cuando pueda de vez en cuando. Este bien gacho. No, pero digo yo también. Uy, uy. Enmana la Morgana. Por eso tiene... Uy, uy, cuidado que el Varus está solo. Le tiran. Uy, Varus. Uy, Varus. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a ver! ¡Oh, que pueda, eh! Cuidado que se lleva el Varus. Se está confiando la Morgana. Vamos a ver qué tal. ¡No me lo creo, amigos! Se quería asegurarla aquí la Morgana y no pudo. GG es para el equipo de Carito que pasa a la gran final, ¿eh? Sí. Ya, felicidades. ¡Uy! ¡No me lo creo! ¡Vamos por la gran final, amigos! Es que el escudo no sirve mucho, Dari. Yo me refiero para las iniciaciones, Drew. El escudo de la Morgana yo me refiero para las iniciaciones. ¡Uy, amigos! ¡Qué buena, eh! No, para que no... No, para que no... No, para que no... No, 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 muy buena. ¡Qué buena, eh! No, hombre, una... Muy buena que las de una... ¡Mira nomás! Natalia feliz. ¡Vamos por la gran final, amigos! Ay, no, invité a alguien que no era. Le ganaron. Invité a alguien que no era. Ay. Ay. Ay, con botillas. ¡Uy, amigos! ¿Qué bueno nos hace albón y lo dejo sobre la mesa? ¡Uf! ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico! Me hace mucha ilusión, la verdad. Vamos a la gran final, amigos. Hagan sus apuestas, por favor. Voy por Caro. ¿Ojito? Muy bien, amigos. Vamos a la gran final. ¡Uy, amigos! ¡Uy, amigos! Vamos, Chiro... 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 Chiroquira... Chiroquina, por mí, sí. ¡Uy, amigos! Caro le prestó la cuenta a otra persona. No, 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 amigos. La final. La gran final, Joel. ¿Quién es Princesa Zelda? ¿Es Erick? Voy a Liz. Ojito a Natalia. Vamos a ver con quién van, eh. ¡Uy, amigos! Lo que no saben es que yo estoy jugando con la cuenta de Caro. Mira nomás. Eso sería trampa, Rube, porque Rube Challenger en Corea, les recuerdo, amigos, es mi coach. Mi coach que me ayudó a subir a Master. ¡Qué cochinada! Veremos. Para que te hagas una idea, mía, si es una cochinada, de verdad. Se van a sorprender. No me lo creo. Que gane el mejor. Quiero ver sus apuestas, por favor, amigos. Uy, no, Lulu. Ok, amigos, del equipo azul tenemos un Pyke con una Katarina, del equipo rojo, una Oriana y una Lulu, amigos. Ahí está, activa la encuesta para que voten por sus favoritos, amigos. Y me apoyan mucho, dejando una reacción, muchísimas gracias. Gracias, Divis, por ese likecito. Linel, gracias por el mencorazona. ¿Con quién van, amigos? Quiero ver, eh. ¿Favoritos, Dari? No sé, no puedo decir, eh. No, 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 no. Aquí no hay favoritos, aquí no hay favoritos. Voto azul, voto azul. Uy, amigos. ¿Qué emoción? La veo difícil, pero voto azul. Vamos a ver, eh, vamos a ver. Es que, es que, la Lulu puede frenar a Pyke, la Oriana con su ulti. Uf, uf. Uy. Ok, vamos a ver a la Oriana pokeando. Vamos a ver qué tal. Uy. Vamos a ver el Pyke tratando de, eh, hacer, conectar un stun, pero no lo agra... ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, corre, Pyke! ¡Cuidado! ¡Catarina, aprovecha esto! Vamos a ver qué tal. ¡Uy, uy, uy! ¡Catarina y la Lulu! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena por parte del Pyke, eh! Le tienen que tirar el Stenuar para pararla, eh. Azul, azul. Quiero ver cómo va la encuesta, eh. ¡Uf, amigos! Muchos apoyan a Carito, eh. Uy, Carito tira a esa última y pero no logra conectar. Vemos que el Pyke puede ejecutar a esa Lulu. ¡Uy! ¡Codo! ¡Se metió! ¡Buena! ¡Codo! ¡Ganó a Riyad! ¡Hala, amigos! ¡El Haki a la cara! ¡No, hombre, caro! ¡Hale un hijo a la Fati, eh, porfa! ¡Tiene que llegar legado, eh! ¡No me lo creo! ¡Qué buena, amigos! ¡G.G. a la carito, eh! ¡Qué pedo! ¡Esta no es caro! ¡Mira nomás el Jai! ¡Amigos! ¡No sean haters, por favor! ¡No! ¡Muy buena, eh! ¡Muy buena! ¡Ganó la T1! ¡Ganó Diosito! ¡Hoy ganó el Gaming, amigos! ¡Muy bien jugado, eh! ¡Muy bien jugado, de verdad! ¡Muy bien jugado, de verdad! ¡De Bigby! ¡Uy, amigos! ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades, de verdad! ¡A los ganadores, eh! ¡Caro! ¡Mi segunda discípula más avanzada! ¡Muchas felicidades, eh! ¡En fin, la suerte! ¡Qué bendición, amigos! ¡Qué bendición, completo! ¡Jugaron muy bien! ¡El Luis, jugaron muy bien! ¿Se llena? Voy a... Voy a recargar los Wilcors para ver si Karo ya quiere de una vez su premio. ¡Caro que me puedes regalar un skin para mí! ¡Jo! ¡Felicidades, que ahorita nos vio muy buena, amigos! ¡Muy buena, eh! ¿Valió la pena gritarle al chofer que le metí la pata? ¿Sí le dijiste? ¡Caro, hombre! Yo digo que la Karo quitó al chofer del autobús y se vino. ¡Hala! Yo jugaba así, pero... ¡Shingué la rodilla! ¡A todos nos ha pasado! ¡A Luis Farchi se le cayó el dedito! ¡La Karo se mueve muy bien! ¡Eh! ¡Lo que veo, eh! ¡Qué suerte tiene la Fati! ¡Carito, una promesa y leyenda del gaming! ¡Muy bien jugado, eh! ¡Felicidades a ambos equipos! ¡Jugaron muy bien los dos! ¡Pero el niño que te sigue, la mamá no lo deja ver los live de ti porque es tarde! ¡Pero la mamá se los graba! ¡¿Cómo, Carlitos? ¡¿En serio?! ¡No me lo creo, Carlos! ¡¿En serio?! ¡Hala, qué bonito, Carlos! ¡No, hombre, amigos! Y luego yo digo pura babosada. Señora, muchas gracias y al chico que me ve, muchísimas gracias por andar por acá. Espero luego pueda ver esto. A ver si luego le dices, Carlos, que al final del stream del 14 de febrero le mandé un saludo. Les mando un abrazo y de verdad, muchísimas gracias por verme. De verdad, lo aprecio un montón. Los quiero mucho. Y de verdad, ojalá un día sí nos podamos conocer. Te mando un besito y un abrazo. Gracias de todo corazón. La Karito tiene unas caderas, eh. Muy bonito. Pero muy bien jugado, eh. Si eres, Dari, pero no te preocupes. No, está bonito. Está lindo. No, pero está precioso. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Ya tenías unas rositas o lilas, ¿no? Sí, sí tengo, sí tengo. Miren, de hecho tengo... No se me vayan, todavía no nos vamos, pero este es el que yo iba a poner, ¿vale? Ese que están viendo ahí es el fondo que yo iba a poner y que... Pero dije, para dar la ambientación ahorita de que soy un ángel, voy a estar en el cielo. Puse hasta movimiento a las nubes. Por un fondo de miedo. Lo único feo es ver a Fatim... ¡Ay, qué caras, dice Lugo! Pon la cara del huelo en lugar de las nubes. Sí, es cierto, tenemos alerta de 20 estrellas, eh... Con la cara de Rubén, para que lo conozcan. Uno de estrellitas. Miren, yo el que iba a poner es este. Les digo, es este que está aquí. Ese era... Es mi fondo que me gustó, la verdad. Quería cambiar al moradito como me estaban diciendo varios. Prefiero ese que el de las nubes. Vale, vale. Está bien, nomás falta Goku. Es un nube voladora. Vale, entonces... ¡Ey, Marlon! Muchas gracias por ese 50 estrellas. Dari, yo me despido. Muchas gracias, Dari. Gracias, Dari. Gracias, Coco. Muchas gracias. Gracias, mi Marlon. Precioso, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos, Dari. Gracias, Coco. Que tengas bonita noche. Gracias. Aprendí de la mejor. Muchas gracias, hombre. Gracias, Marlon. De verdad, gracias. Bye, Dari. Bye. Ahí está, amigos. Dari, pon el nombre de tu mejor fan en tu stream. Lo pones atrás. ¿Cómo que eres mi mejor fan? ¿Quién es mi mejor fan, amigos? No sé quién es mi mejor fan. Pero, bueno, amigos. Yo creo que vamos a concluir el stream de hoy hasta acá. ¿O quieren una perso? Para que no se me vayan inconformes. Pues yo. Isabelita sí merece estar acá. Isabelita merece estar acá. No, hombre, Coco. Lo hiciste bien, ¿eh? Lo hiciste bien, Coco. De hecho, estoy viendo la cámara. ¿Dónde está la cámara? ¿Qué? Voy a cortar el micrófono. Porque se ve mucho. Acá. Ahí está mejor, ¿no? Bueno, me corto un poco el brazo. Tal vez dejarlo un poquito más. Ahí. Ahí está bien, ¿no? Ando triste. ¿Por qué, mi Mari? Hola, Willo. ¿Cómo estás? Isa, tu mejor fan. Y yo el mejor fan de Isa. ¿Ojo? ¿Cómo serán los doce corazones? Me voy a hacer con el... Exactamente. Voy a organizarlo bien, Alejandro. Todavía no se ve muy, muy bien. Una perso. ¿Quieren perso? Yo no me he perdido ningún stream. Eso es cierto también, el Daniel, ¿eh? Una perso para despedir. Vamos a la perso, amigos. No se diga más. Vamos a hacer darán para que entre mi mujer. Bándame un saludo. Un saludito, Paquito, hermoso, chulo, precioso. Besos. Vengo llegando, Dari. No pagues. Voy a quedarme porque mi padrino llegó. Yo estoy conforme. Me compré dos skins terminando la partida. ¿Ojo? ¿En serio, Hugo? Llegó el Willow. Me voy. ¿Cómo entro al torneo? Finos, entra ahorita y se arma, ¿eh? Cáigale, cáigale, amigos. Aquí está. Vamos a ver. Screenshot. Cuando da la skin. Sí, sí, sí. Dari un torneo de LOL de PC. Ese, fíjate que tal vez esté difícil de hacer, ¿eh? Oigan, si quieren entrar, manden solicitud para entrar al este. Manten sol y sin ningún... Ah, lo tengo, lo tengo. Se olvido. Perdón, perdón. Eres un angelito. Así es, Willow. Uy, ya me dio calor. De hecho, estoy sudando un poquito de la cara. Creo que Coco voy a entrar, ¿no? O no sé. ¿Qué datos necesitas? ¿Datos de qué? ¿Datos de qué? ¿Y qué haremos exactamente? Ah, para el 12 corazones. Mira, yo no sabía que era por signos. Nada más sería tu signo y ya. O sea, de ahí como que sería como encuestillas y así. Que mi mujer entra de mi lado, ¿eh? Dar y tener... Ay. Ordenes de alejamiento fuera un logro. Yo sería maestría si te digo que... Ojo, ¿de quién, Hugo? ¿De quién? ¿De la Fati? Últimamente se está haciendo mucho calor. Apenas se llove. Aquí también. Fíjate que aquí no me... Solo hoy se hizo calor y creo que mañana también va a ser. Ay, amigo. Ya se me movió la esta. Se me cayó un poquito. Es que pesa. Amigos, ni se veía bien mi corazón. Pero tengo un corazón acá, miren. Tengo un corazón. Muy bonito. Pero no se veía a mí esta. Entonces era elegir o que se viera esto o que se viera el corazón. Aquí hace frío. Estamos a 20. ¡Ay, que esto no es frío! Yo estoy como a 18 y digo que ya hace calor. Acá mucho viento, Dar y casi salgo volando. Mi huilo. Es que, padrino, ¿tienes que comer más? Tienes que comer más, padrino. Oiga, el agarito no regresó, ¿verdad? ¿Cuándo es el 12, corazón? Y dijo, toda la semana tengo turno de noche. No sé, Hugo. Todavía tengo que organizarlo y ver quiénes sí podrían participar. 18, ya se la des para nosotros los del sur. ¡Qué cara dice el Rube! Estoy muy flaco. Yo te iba a decir de la dieta, huilo. Ahora nos falta alguien. Vamos a ver si entra él. Ando en un cuarto piso. Y aún así a veces se sienten todo el calor. ¡Hala, Alex! No me imagino cómo de estar allá. La Dama de la Fortuna me sonríe. ¡Listo para destruir con mi máquina brutal! Ok, vamos allá. Mira, somos team humilde. Team humilde, amigos. ¡Ay! Se me movió un poquito la cámara. Dar y hoy vendí paletas en la máquina. ¿Y qué tal te fue, padrino? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola, Paul! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Ay! Oigan, ya no se ve nada pixeleado la pantalla verde. ¡Qué bueno! Me siento bien feliz. De verdad. ¡Qué gusto! Le moví un buen de cosas a la cámara. De hecho, me puse más color. Tengo un ventilador, pero suena como PS4. Así suena el mío, Alex. Pero yo con tal de que no me dé calor, dije... Te acostumbras al sonido. Gracias por haber compartido, Paul. Me apoyas un montón y muchísimas gracias a todos los que están dejando una reacción. Gracias, Paul, por este mencorazón a Pablo. Gracias por el mencorazón a Pop. Gracias por este mencorazón a muchas gracias. ¿Y esta canción? Quiero ver si está mi canción favorita. ¡Ey! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Creo que poco, muchas gracias de verdad. Gracias de todo corazón. No, hombre, muchísimas gracias a ti Gracias por haber pasado y ayudarme a castear Que luego la garganta duele Palor de labial rojo tulipán ¿Ojita? Es que no puedo poner que no sea de face ¿Será que no lo llevamos? No creo, ¿eh? Hola, gracias por tu reacción, muchísimas gracias La cosa es que no duermes por el calor Tampoco duermes por el ruido O sea, con eso aún así no... ¿No puedes dormir? Ala, entonces sí es bastante Ala, ¿se le va a aventar? Uy, amigos Se emocionó la Jinx, ¿eh? Uy Uy, uy, uy Uy No, amigos Ayuda Uy, amigos Me quedé one shot, ¿eh? Lo que no tengo... Ah, no, sí tengo mana Mataron a un enemigo Menos mal no hay sacudo... Eso sí, no manches Eso a mí era un horror en la universidad para mí No, no Echalo la mucha, amigos No, amigos fallezco Uy Uy, amigos Aparte llega de la jinx le salve algo... Sí, amigos Le tiraste el Ignite Asesinato triple enemigo Racha de asesinatos del enemigo Se acabó Exterminado Primera torreta destruida Pude a medos Mataron a un enemigo Uy amigos Hola como estas Uy amigos cuidado cuidado Seguirás jugando para Ya no mi Paul ya es la última Ahí fallece Uy Uy buena Buena eh Gracias gracias Es que ya terminé el torneo Ya vamos a descansar mi No me lo creo que falle Uy Pero por qué separan mis cohetes No entiendo Uy yo A mi me soplan y fallezco Me la perdonas Alá me salvó eh No van a venir Creo que no vienen eh Creo que no vienen Ya llegué a mi casa Dari El de Azul Tenía el muro Alá no vi Ay me lo llevé No vio a la Oriana Con ese skin no se ve No es lo que vi eh Está bien raro Oigan amigos No encuentro mi canción Que quería Quiero poner una canción Y no la encuentro Ay Ya no veo mi canción amigos Que caramba Hola Oscar ¿Cómo estás? Eres mi crush Y 100% sin magia ¿Cómo estás? Oscar te quiero mucho Gracias de corazón Pero Dios mío Pensé que me hacía dos Suérenme Estoy buscando la canción Y no la encuentro ¿Esta es? No está no eso ¿Sí? Ahorita que encuentren Mi canción Les voy a romper Los tímpanos Aviso Aviso Esta no es Acá mandan besos Besito Mios carito ¿Cómo estás? Me ganó el hambre Amigos No me lo creo ¡Hala! Qué buena de Isa De verdad Oigan Yo quiero poner mi canción Estoy bien terca Quiero ver cómo termina Esta historia de amor Espera que ¿Cuál? ¿Cuál historia de amor? ¿Cuál historia de amor amigos? Dios ¡No! ¡Hala! Me salvaron otra vez Derry hoy Me dijo que Que iba a prender Bueno ¿Qué? ¿Dónde va a prender allá? ¿En ya sabes dónde? Uy Cuidado Cuidado Se me va a aventar Pensé que se me iba a aventar Oigan ¿Quitaron mi canción? No encuentro la canción Amigos Estoy triste ya Oigan No nos vamos a ir Hasta que encontremos Esa canción ¿Eh? Les aviso Dios mío A ver Ahora sí voy a buscar La canción Amigos Si quitaron mi canción Lloramos Ah Sí Sí Coro escúrpura Mejor Lo vamos a ir a ver ¿Eh? ¿Duro? No encuentro mi canción No No me lo creo Oigan Oigan Mi canción ¿Qué? Oigan 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 ¿No la encuentro? Mataron A un enemigo Se acabó Mataron A un enemigo No manchen No manchen Mi canción Amigos No está No está No está la canción Pensé que ya la había encontrado Y no Al menos ¿Sabes cómo se dice la canción? Se llama In the likes Pero aquí no puedes buscarlo ¿Sabes? No puedes buscarlo Estoy buscando Uno por uno ¿Sabes? ¿Sabes? Pensé que tenía paquete No hombre amigos Oigan Yo me preocupo Lo de la canción ¿Por qué no está? No Hay una que se llama In the right direction No está mi canción No Esa canción está buenísima Drew De verdad Me encanta esa canción No sabe lo que me costó Encontrarla Y no está ya ¿Crees que haya quitado Los derechos? No Es que no me lo creo Drew Ya voy a terminar Y no la encuentro No me lo estoy creyendo Amigos Oigan amigos No está Yo ni estoy jugando Amigos Es que no la encuentro Dale Hola ¿Cómo estás Manuel? Ya terminó Ya terminé Y no la encontré Es que no me lo creo De verdad Hola La quitaron La quitaron Banda Es que no me lo creo Amigos Y no encontré Mi canción Dale la canción Todo su equipo Perdóname Es que creía Que nos fuéramos Con esa canción Y ya no está Drew ¿Qué tristeza es esa? Les iba a poner Una canción Del día del amor Y la amistad Y ya no está Drew ¿Sabes qué es eso? Voy a rebuscar Otra vez Pero no No la veo No está No está No está No está Ya no puedo regresar Por el paquete Si es que no está No amigos Es que no la encuentro De verdad Qué triste Si ya no está Algo triste La verdad Amigos Les iba a poner Esa canción Facebook siendo Facebook Amigos Es que neta Era la única canción Buena que estaba De verdad No saben Estaba buenísima Pero si es cierto Amigos Mi team Falleciendo Y yo aquí Bien pasadita De lanza La Darix Voy a agarrar Esto por si Mi team Va a entrar No team Así no era team Uy Mataron Me borraron A ver Voy a seguir buscando Tiene que estar Tiene que estar Con un carambas A ver No pierdo la esperanza La esperanza Es la última que se pierde Igual no la vi bien No amigos Pero es que no me la puedes quitar Facebook Bueno pero si no es en Facebook Significa que ya están Otras plataformas No puedo jugar contigo Ya es mi última partida Voy a ir a cenar Ya después del torneito Vamos a ir a cenar Amigos No está In the light In the light Nos terminaron la partida Amigos A ver Amigos no está No está la canción Con un carambas No está amigos La quitaron Bueno ojalá La hayan puesto En otra plataforma Es que por ejemplo Si yo la buscaba En otra plataforma No estaba A mimir Ya vamos a mimir Amigos Les quería poner Una canción Para despedirnos Si no la encuentro Amigos Me la quitaron No A ver A ver A ver No amigos Creo que ya sé Por qué no la encontraba Creo que ya sé Por qué no la encontraba Amigos Tenía filtros Esto Hola Fatty Pero ahora Por qué no Me haré la cena A mimar Invítame Dari Con que tú eras La que quería Andar Cada rato No 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 Yo Al que cayera Espérenme Espérenme No Con razón No la encontraba Yo Banda A ver Espérense No se me vayan Vamos a escuchar Una canción Y nos retiramos Que vayamos A la morada Dices Ojo No hombre Es que no está En otra plataforma O sea Solo está aquí Y no está No la veo Ni la veo Siempre estás invitada Gracias Mari preciosa No amigos Creo que si la quitaron Completamente No Es que no me lo estoy creyendo Amigos Era la única canción buena Que había aquí Y me la quitaron Tengo cero ganas De vivir ya amigos Ay amigos Ya vámonos Mari Ya vámonos A vivir Mi niña Mi niña Te iba a poner una canción Pero buena Y ya no está Mi niña Me la quitaron Me la quitaron Pero bueno Yo creo que ya Nos vamos a ir Porque ya Esto ya fue mucho Y no está Me rindo amigos No está Al menos dime Quién ni la canta No me acuerdo Cómo se llama La tengo notada Porque me gustó muchísimo Al rato se las paso Por el grupo A ver si está En otra plataforma Para que la escuchen Bueno amigos Yo creo que ya nos vamos Que pasen bonita noche Los quiero mucho Ya vámonos amigos Ya Dari Bueno Podría hacer stream La naranja Decía mi suerte Ahí te andaremos Apoyando No te preocupes Muchísimas gracias De verdad Que tengan bonita noche Gracias por haberme acompañado Pásenla bien Feliz día Ya saben que los quiero mucho Son unas personas Muy importantes para mí Besos a todos Disfruten De la noche que queda Nos vemos Mañanita Los quiero mucho Bye Chis Besos y gracias De verdad Lo aprecio mucho Gracias por ser tan lindas personas Que tengan bonito día Mañana Los quiero Bye Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Con placer Jejeje Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.